Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os pido 10 segunditos de vuestra atención para deciros que Lo que tú digas está patrocinado por Podimo. Podimo es una aplicación de podcast y audiolibros donde cuelgo los episodios con una semana de antelación y sin cortes publicitarios. Os dejo un link en la descripción de este vídeo para que os suscribáis y que sepáis que al hacerlo me estáis haciendo un favor a mí, le estáis haciendo un favor a este podcast y a un montón de creadores de contenido como yo. Así que, gracias. Y no puedes ver Cuarto Milenio. Mira, nada más, o a los pocos meses de dejar Cuarto Milenio, tuve una larga charla con alguien que había trabajado también con cierta relevancia en un programa de mucho éxito. Y decía, a mí me pasa lo mismo. Este programa X, que tiene mucho éxito y lo ve todo el mundo, yo no puedo verlo, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque me da pena. Y es verdad. Santiago Camacho, muchas gracias por venir a Lo que tú digas. Es la segunda vez, pero la primera en estudio. Sí, porque lo hicimos esto en unas jornadas de podcasting. Hicimos ahí el numerito, estuvimos en un escenario, súper bien y tal. Y no, no, yo quería pillarte ahí en la intimidad, que es lo bonito de este programa. Y además te decía antes eso, al micrófono cerrado, que es un honor. Es un verdadero honor, porque antes te decía que hubo una época en que si no salías en lo más plus, pues oye, no, es que yo he hecho el libro. Pero ¿ha salido en lo más plus? No, no eres nadie. Todavía no eres nadie. O sea, tampoco te subas tanto que... Pues ahora con lo que tú digas pasa lo mismo. O sea, si no te entrevista Alex Fidalgo... Hombre, pues sí, puede ser un famosillo de tercera a cuarta, pero ya si sales en lo que tú digas... ¡Eh! He salido en lo que tú digas, me he entrevistado Alex Fidalgo. Algo bueno habré hecho en la vida. Yo te decía, por el autoconcepto que tengo, lo primero que me sale es rechazar un comentario tan positivo, pero luego lo repensaba y te decía, a ver, si nos ceñimos a la lista de protagonistas de lo que tú digas, joder, tienes razón, porque yo mismo la veo y no me puedo creer las personas que he tenido aquí conmigo y que han estado sentadas donde estás tú, que es el estudio en el que grabo desde esta temporada que he dejado atrás y en el que voy a grabar esta nueva. A ver si se me pega algo de la silla. Cuando estuvimos grabando tu primer episodio de lo que tú digas, yo todavía estaba en Galicia. Todavía no estaba aquí, todavía no tenía este estudio. O sea que, bueno, me alegro de que estés también en esta etapa. Hemos hablado de muchas cosas a micrófono cerrado. Es prácticamente indefectiblemente siempre que grabo, antes de grabar, charlo con la gente y me da mucha rabia porque digo, tenemos que hablar de esto en el propio podcast porque es para eso. Y no te pasa que luego les da el efecto micro y un tío que está así como muy suelto y tal y te cuenta cosas muy interesantes a micrófono cerrado, de repente empiezas a grabar y... Ah, sí, claro. Como que se imposta, como que coge el personaje y ya empieza a ser un poquito menos interesante. Sí, no sé si se imposta pero cambia un poquito la vibra. Pero en honor a la verdad y en defensa de los protagonistas te diré que a veces lo noto en mí. Es decir, yo sigo siendo el mismo pero yo mismo me doy cuenta de que hay un poco ese efecto... Vale, pero ahora estamos grabando. Pero tú eres el conductor del programa, o sea, tienes también que ponerte en tu... Eso sabes donde lo noto yo mucho, en la música. Estás en un ensayo, te sale por lo que sea, o sea, a lo mejor estás improvisando con los compañeros y tal y te sale un temazo y dices, ¡ay, esto hay que grabarlo! Pones la grabadora. O sea, no sale tan bien. Dices, ¿pero esto qué es? ¿Por qué? Y a mí me pasaba mucho cuando hacía radio y tenía que grabar un report o algo que prefería casi meter la primera toma, aunque no lo hubiese dicho bien del todo, que grabar una segunda. Porque a lo mejor tú no lo percibías, pero yo notaba una falta ya de la espontaneidad y la frescura de la primera que no era tal, porque yo lo tenía escrito o sabía lo que quería decir en ese momento perfectamente, pero quería meter la primera toma. Y creo que no es pereza, creo que es más que yo noto algo. A mí me pasa mucho que, pues efectivamente, por lo que sea, en el podcast, hombre, si te equivocas, estás equivocado y hay que volverlo a grabar. Pero a lo mejor eres un poquito exigente y dices, ¡ay, no me gusta cómo he dicho esto, cómo lo he entonado y tal! Vamos a grabarlo otra vez. Y entonces queda como leído. Aunque no lo estés leyendo. O sea, da la sensación de que es leído. Entonces, efectivamente, me quedo con la primera, con el fallo, porque es que es mejor, queda más auténtica. Igual también cambia esa sensación o la forma de hacer en la segunda toma porque estás preocupado por lo que has hecho mal en la primera. También. Y ya no tienes esa tranquilidad, ¿no? También sucede, pero muchas veces, mira, en Cuarto Milenio una cosa que se hacía era que se grababa muchísimo. O sea, pongamos que un segmento puede durar 40 minutos. Bueno, pues se grababa una hora o se grababa más de una hora y luego, lógicamente, se leccionaba, se cortaba un poco. Sí. Esa es buena política desde el punto de vista de que lo que queda, te quedas con lo guay y además lo guay es auténtico. No es lo mismo que ser, oye, paramos y empezamos otra vez porque esto... Entonces ya despistas a los invitados, despistas al equipo, despistas a todo el mundo. Pues yo creo que los que hacemos audio, tres cuartos de lo mismo. Sí, y luego además está la parte del discurso interno. Últimamente estoy hablando mucho de eso. Pero haces la primera toma, sale mal y yo ya tengo un pepito grillo aquí en el hombro, un pepito grillo malo diciendo, claro que sale mal porque no estás vocalizando bien, si no lo estás haciendo bien, si te equivocas siempre. Y la segunda ya está ahí, ya tiene más presencia porque la primera salió mal. No sé, reflexionando sobre qué es lo que falta en la segunda. Yo, mira, ese nivel de autoexigencia está bien, está bien tenerlo, pero yo tengo una ventaja, que es que yo vocalizo mal de por sí. O sea, yo tengo la inmensa caradura de vocalizando fatal haberme dedicado a esto. Y entonces dices, bueno, pues es lo que hay, macho. O sea, tampoco. Entonces tira, tira, tira con lo que tienes que es lo que tiene. Pero al final, en todo en la vida, hay como una especie de alquimia con los defectos que pueden convertirse en un sello, ¿no? Yo creo que hay un montón de casos de gente que ahora no se me viene ninguna a la cabeza. Federico General de Santos. Federico Jiménez Losantos, por ejemplo. Bueno, Federico Jiménez Losantos no sé si es un sello el frenillo, ¿no? Es frenillo lo que... No lo sé, pero una voz de radio, le pasa a la que a mí, una voz de radio no tiene. Pero coño, es un genio. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Independientemente de que... Comunicativamente hablando, sí, yo lo he dicho, eh, mucho. Independientemente de que comudes con lo que dice, no. Como profesional es un top. Sí. Le ha marcado la voz, le ha ayudado, no lo sabemos, pero... Lo cierto es que no tiene la voz perfecta para radio, ni muchísimo menos, pero ahí está. Y ha habido, efectivamente, ha habido más en la historia. Es que estaba pensando, estaba intentando acordarme de alguien en quien, pues eso, el defecto se haya tornado en virtud. La única cosa que me viene a la cabeza es Conway de Machín, que es un rapero que lo dispararon en la cara y entonces rapea, tiene la boca paralizada a mitad de la boca, y rapea con solo un lado de la cara, utilizando, vocalizando o verbalizando. Sí, el vestido de Stallone, también le pasaba exactamente lo mismo. Sí, sí. Le sigue pasando, tiene un lado de la cara paralizado. Y quien hizo de su hijo en Rambo, no, en Rambo no, en Rocky VI, es Milo Ventimiglia. Y Milo Ventimiglia tiene también el mismo, que no sé si a lo mejor el papel se lo llevó por eso. Seguramente el director de casting dijo, eso es, genial. Porque tiene el mismo defecto bucal. Pero lo que quiero decir con esto es que al final muchas veces, si sabes un poco utilizarlo, eso que a ti te acompleja es un factor diferenciador que puede tener mucho provecho. O sea, te da... A mí hace años, cuando entraba en los mensajes en la radio, había gente que se burlaba. O sea, las cosas como son. Y en aquella época me daba mucha rabia, te lo digo. Sí. O sea, sí, me cabreaba profundamente. Ahora ya, pues obviamente, te lo echas todas las pones. Vale, para ti. Sí, pero eso te hace reconocible también. Y a la vez estaba pensando, yo al hacer este podcast utilizo algo que a mí no me gusta nada de mí, que es que soy una persona muy transparente conmigo mismo. Demasiado, demasiado transparente. Y al final... E inseguro. Y hablo mucho de esa inseguridad, utilizo mucho esa transparencia y creo que me ayuda a que la gente que viene también sea abierta y también se abra. Entonces no deja de ser un poco eso, ¿no? Coger algo que te atormenta. Pero eso es lo que siempre he dicho con respecto a la gente que nos dedicamos a la comunicación. Yo hace algún tiempo tuve la suerte de asistir a una masterclass de Neil Gaiman. Y era sobre contar historias. Que a fin de cuentas es a lo que me dedico. No soy novelista, no escribo relatos, pero me interesaba que un verdadero... Uno de los mejores, Neil Gaiman. Contador de historias me hablase sobre el tema. Y daba claves interesantes. Y una clave que dio y que no se me olvida es que todos los que nos dedicamos a esto, todos, si queremos hacerlo bien, si queremos tener éxito, si queremos que esto funcione, tenemos que desnudarnos. De una forma o de otra. Más o menos. El límite lo pones tú. Pero al final te desnudas. Y si no lo haces, queda falso. Y si no lo haces, queda frío. Y si no lo haces, se nota. Entonces, pues, es aquello que decía Oscar Wilde. Lo único que puedes ser es tú mismo porque todo lo demás está cogido. Además, se percibe la audiencia, yo creo, de los medios de comunicación tradicionales. También había como cierto hastío de los locutores tradicionales que eran perfectos de voz. Lo mismo que estábamos comentando, ¿no? De voz estupenda, terciopelada, grave, cavernosa y que nunca se equivocaban y que tenían todo al milímetro, calculado al milímetro un guión y ahora ya esperan a alguien más humano. Efectivamente. Y yo creo que eso es positivo. También te digo una cosa. En radio pasaba menos. En televisión mucho. En televisión sigue pasando. Salvo honrosas excepciones. Pero en radio una cosa que siempre me ha parecido mágica es que tú llegabas a la radio. Y tenías un mal día, por lo que fuera. O estabas un poquito enfermo, pero te tomabas un frenador y para adelante. O se te había muerto el periquito. Esto es literal. A mí me pasó. Me murió un periquito que le tenía mucho cariño y estabas triste por la razón que fuera. ¿La gente te lo notaba? O sea, leías los mensajes que iban entrando. ¿Y qué le pasa hoy a Santi? Y Santi intentaba ser lo más profesional posible. Se ponía su capa de hoy estamos aquí trabajando y lo vamos a sacar con tablas. Pero por alguna razón no era bastante. Por alguna razón la famosa magia de la radio hacía que la gente te pillase enseguida. Eso también fue una lección. Es decir, el micrófono, el micrófono no sé qué tiene, pero es un detector de mentiras brutal. Brutal. Nunca he tenido la tentación de falsear o de mentir directamente o de no ser auténtico. Ya sabes, ese tipo de cosas. Pero si la hubiese tenido, ese conocimiento me la hubiese quitado para siempre. Porque te pillan. Te pillan al segundo. Entonces eso también es un valor importante de la comunicación en audio en concreto. Y aquí ha pasado mucho en lo que tú digas algo que apunta a esto que tú estás comentando. Y es que viene un protagonista, un personaje que no es especialmente querido por un porcentaje muy amplio de la sociedad. Y llegan luego, sobre todo cuando publicaban en iVoox, que deja comentarios la gente, o en mensajes privados que me enviaban a través de las redes sociales, muchas personas, muchos oyentes cambian su percepción y lo reconocen. Y además, no solo lo reconocen, sino que les lleva a reflexionar y te dicen, es que me he dado cuenta de lo prejuicioso que soy escuchándote y cambiando mi percepción de la gente. Porque además, y eso es lo que yo llevo más, me jacto más de ello, por lo extraño, por ser menos común, también han venido personajes muy queridos. Y hay quien se ha sentido también un poco decepcionado o ha cambiado. A ver, es cuando te hago la pelota. Eso es mérito del entrevistador. No, en serio. Y ha habido en este país grandísimos entrevistadores. Probablemente el más grande Jesús Quintero, para mi gusto. Y los más grandes, Jesús Hermida entrevistaba muy bien también. Lo que pasa es que a lo mejor a los más jóvenes se les pierde ya en el tiempo. Soler, Serrano. Sí. Los más grandes siempre han hecho exactamente lo mismo. Y era que, y es lo que haces tú, y era que entrevistaban a la persona, no al personaje. Intentaban sacar a la persona a pasear, que muchas veces, cuando tienes una proyección pública, trabajes en lo que trabajes, sea cual sea tu actividad, tienes un personaje, tienes un disfraz que te lo pones. Yo soy el disfraz de Santi Camacho, el del podcast y tal. Y me lo pongo y salgo con él a la calle. Pero debajo siempre hay una persona. Una persona que puede ser muy diferente. Un buen entrevistador saca a pasear a la persona que tiene delante. Y esa persona es la que al final terminan, no sé si juzgando es la palabra, pero vamos a usarla. O sea, terminan juzgando al público. Dicen, bueno, ah, es que, ah, esto no me lo esperaba yo. Porque yo estoy acostumbrado al discurso del personaje, a la apariencia del personaje, a las cosas que cuenta el personaje de su ámbito. Y a lo mejor esto que me está contando de su vida, de sus anécdotas, de sus aficiones, pues no. Yo, muy jovencito, me di cuenta de eso trabajando con Fernando Jiménez del Oso. Porque Fernando, que era un ser humano maravilloso, o sea, es posiblemente la persona más fascinante que me he cruzado nunca. O sea, caramba, la diferencia entre la persona y el personaje era tremebunda. Él delante del micrófono y detrás, ¿no? O sea, Fernando tenía un personaje muy marcado. Era el señor serio, sombrío incluso. ¡Uh! ¡Qué miedo doy! Sí, que viene la bruja. Misterio, intriga, dolor de barriga, ese tipo de cosas. Y lo hacía muy bien. Lo hacía muy, muy bien. Yo creo que lo hacía como nadie lo ha hecho. La persona no tenía nada que ver. No era un cachón, ¿no? Era un tío con un sentido del humor a flor de piel que de todo. Un sentido del humor muy inteligente y muy socarrón. Manejaba muy bien la sorna y la ironía. Y que además afloraba. Afloraba en cualquier cosa. O sea, yo creo que no pasaban diez minutos, salvo que fuera un tema grave. Diez minutos de conversación sin que hubiese una broma, un sascarrillo, etcétera, etcétera. Y luego, en sus aficiones, pues era un niño grande. Él tenía en la guardilla de su casa, tenía una maqueta de tren eléctrico gigantesca, pero gigantesca. Y disfrutaba como un crío. Y está muy bien que sea así. Y tenía pues sus entretenimientos. Era muy friki. Aquí, yo me acuerdo que una de las cosas que más me sorprendió, yo vi la película de South Park en el cine. Y es uno de los recuerdos cinematográficos más bonitos que tengo. Porque la vi tres veces en una semana. O sea, aquello, claro, ahora puede parecer raro. ¿Te gustó tanto que volvías al cine a verla? A ver, es que en aquella época, hay que ponernos, estamos en los años 90, era algo muy diferente a todo lo que hacía. O sea, luego, ese nivel de humor bestia se ha generalizado. Pero en aquel momento estaban rompiendo el hielo. Y claro, cuando llegas al cine y ves aquello, flipabas en colores. Entonces, yo me acuerdo que la segunda vez que fui, al final, todo el cine cantaba las canciones. Todo el cine ya se las sabía. O sea, era un espectáculo interactivo. Canciones, eres un cabrón, hijoputa. Concretamente. O sea, a ver, eres un cabrón, hijoputa. Pero eso como 500 personas a la vez. Vamos, no te voy a decir que se me cayó un lagrimón, pero casi. Digo, ¿pero esto qué es? O sea, qué maravilla, qué fantasía es esta. Sí, sí, además un momento en el que los cines todavía se llenaban. Sí, 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 sí. Que es el cine como espacio, como espacio físico, para mí es maravilloso y es como muy catártico, ¿no? Y cuando pasaban esas cosas, el cine de barrio, sobre todo, y esto no, esto pasó en la gran vida, esto que te digo. O sea, no era precisamente un cine de barrio. Pero el cine de barrio, por ejemplo, era otra experiencia en sí misma. Muy cerca de donde estamos ahora mismo estaba el cine Moratalaz, programa doble. Aquello, ya al final te sabían las películas, o sea, a gente le puede chocar. Yo en ese cine he visto películas de Tarzán en blanco y negro, películas de los hermanos Marx en blanco y negro. O sea, todavía se programaban y se proyectaban. Y la gente comentaba, pero comentaba en alto. O sea, pero mátalo, que te va a engañar. Y todo lo que decía. Tenía un encanto y un sabor muy especial todo aquello, ¿no? Y, por ejemplo, otra de esas anécdotas de interacción cinematográfica, público-pantalla, fue viendo Rambo 2. Si no recuerdo mal, era la 2. En Rambo 2, al final, Rambo mata al malo con un arco y con una cabeza explosiva a la flecha. Todo el cine, en el momento en el que el vietnamita, que creo, o chino, o lo que fuera, oriental, era, estalló en mil pedazos, que es una escena como muy gore. Todo el cine levantado en pie, aplaudiendo. O sea, eso te lo daba el cine. Yo no sé, me da culpa hace mucho que no voy al cine, me he vuelto comodón. Pero no creo que eso siga sucediendo y me da pena. No, yo sí suelo ir por lo que te digo. Porque a mí el cine me lleva a un espacio y a un momento en el que, por fin, sí, de verdad, siempre se acaba el móvil, el teléfono. Si lo tengo en casa, si estoy viendo algo en una plataforma aquí en el sofá, tengo el ordenador a mano, tengo el móvil a mano. Lo tengo también en el cine, pero en el cine ya por una cuestión casi de respeto al resto de espectadores, jamás. Y porque me absorbe de otro modo la película. Es como, estoy aquí, no estoy en mi casa, que tengo, es mi casa, es mi espacio, tengo 20... No, cuando estoy en el cine he venido a ver una película y se va a ver una película. Entonces yo continúo yendo. Lo que sí es cierto es que rara vez en el cine estamos más de, cuando voy yo, estamos más de 10, 15 personas. Me imagino que cuando se estrena alguna película y es un exitazo, pues la primera semana estará llena, llena la sala, pero... Coño, una vez hasta me emocionaron a mí. No me digas. Sí. Cosas... Cosas frikis. ¿En el cine moratalaz? No, en el sostín es ideal, para ser exactos. Cosas que hacía de joven, que era muy friki, lo sigo siendo las cosas como son. Una noche buena, estaba con una... No, no una noche buena, no una noche vieja. Nos fuimos a la puerta del sol. La persona que me acompañaba, mi amigo, tenía pedo de tres pares de narices, hasta el punto de que luego nos fuimos a dar una vuelta. Y este tuvo una discusión con uno de los policías del Congreso, porque quería que le dejasen poner un petardo en la boca de uno de los leones. ¡Ostras! Además llevaba petardo. ¿Sigues llevándote con este señor? No. Alfredo, un saludo. Un saludo, Alfredo. Te acordarás de aquella noche. O no. Te acordarás o no. Es verdad, puede que la haya olvidado. Puede que no. Y por lo que me cuentas, mejor. Y de repente, pues no sé por qué se nos ocurrió, estaba en el cine ideal, había una maratón... Cosas que se hacían entonces. Esa noche había una maratón de películas... De películas... No recuerdo... Sí. De películas de Stanley Kubrick. Ajá. De repente, vamos a pasar la noche vieja viendo películas de Stanley Kubrick. ¿Por qué? Pues Dios sabe por qué. Y entramos... Y estaban en ese momento proyectando el resplandor. Nosotros ya no la sabíamos todas. Iban a echar 2001, iban a echar el resplandor. La naranja mecánica. Yo iba a aprovechar para echar un sueñecito mientras echasen Barry Lyndon. Joder, la verdad es que se presta. Y luego ya, pues más fresquito efectivamente ver la naranja mecánica. Ese tipo de cosas, ¿no? Y mientras estaban echando el resplandor, había una persona en algún sitio de la oscuridad haciendo este tipo de comentarios. Claro, este tipo de comentarios a veces están bien y a veces no. Cuando estás viendo el resplandor, no. Porque como que quieres meterte en la enjundia del asunto. Entonces yo, que también debía estar un poquito, no tanto como a mi amigo, pero un poquito alegre. Achispadito. Achispadito. Pues aguanté una, aguanté dos. Y ya me levanté y dije, ¿te quieres callar de una vez, hijo de la gran puta? No me jodas, pero con el hijo de la gran puta. Sí, 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 sí. Y todo el ciego... Aplauso general, reverencia. Y me volví a sentar. Pues no me extraña que te hayan aplaudido. ¿Cuántas veces te he echado yo de menos levantándote y diciéndote, ¿quieres callar, hijo de la gran puta, en el cine? Me habrías venido... Increíble. Porque los que están allí para ver la película... Y si estás en una maratón de Kubrick, probablemente seas una persona a la que le gusta el cine y que de verdad va a ver las películas, debería estar todo el mundo hasta los cojones. Porque luego, además, es eso. Los peores son los que van a hacer comentarios jocosos en películas de terror. Sí. Por eso sí te la destroza completamente. Efectivamente. Y va a ser una película como El resplandor. Y los hay. Y creo que es precisamente porque les da canguelo. Es posible. O también porque se presta para... Yo qué sé. La gente es muy rara. También había experiencias... En aquella época había experiencias cinematográficas muy raras. Había en... Perdona, una cosa. Respecto a esta anécdota que has contado. Te llegó a responder esta persona. No, y se cayó. Joder. Porque ahí te la jugaste. Porque hay otro que se levanta y dice... ¿Cómo? También te digo una cosa. Eran tiempos menos crispados. Ya. Es decir, de repente, ahora mismo a lo mejor te llueve una baraja de hostias que te quedas fino. Claro. Que te quedas fino. Pero en aquella época todo era más cívico. Y supongo que además el apoyo popular debió de... Sí, de relajar a esta persona ante la posibilidad de que tomase cualquier tipo de opción violenta. Sí. Vale, perdona, te interrumpo. Pues no... Experiencias cinematográficas. Sí. Había un cine... Había un cine que se llamaba Cine Estudio, no sé cuantitos, que estaba... 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 No es López de Hoyos, ahora no me acuerdo cómo se llama la calle. Daba igual. Puede que siga abierto. No, porque ahora mismo sé que hay un establecimiento de comida rápida enorme. Ah, vale. Porque pasé hace poco. Bueno, hace poco, hace un par de años y tal. Y... Y era muy divertido porque siempre echaban las mismas películas. Siempre. La gracia era que tenían un tablón en el vestíbulo del cine con el listado de películas. Y la gente... Ponías cruces y te hacían caso. Te hacían caso. Y eran películas muy de culto raras. Pink Floyd en Pompeya. De repente. Claro, era un cine donde te dejaban beber cerveza, donde te dejaban fumar. Dentro. Pink Floyd, aquello olía a campo, imagínate. O sea, la gente iba a los porros de un tamaño descomunal mientras escuchabas a Pink Floyd en Pompeya. Las películas de Kubrick estaban todas en el listado. Había... Pues eso. Era una cosa medio hippie, medio friki. Y ese tipo de iniciativas, por desgracia... O sea, me siento muy afortunado de haberlo vivido. Pero eso fue una época y ya. Es que yo últimamente... Bueno, no últimamente, pero hace dos o tres años... Fui más de una vez a un cine estudio en Madrid que también se veía que debía de tener 50 años ese sitio. ¿Te llamas de Cine Estudio Covadonga? No sé si es el mismo. Pues a lo mejor en el Cine Estudio Covadonga el que te digo. Cine Estudio Covadonga. El tema este decía que como que la experiencia en la tele... O sea, en ver las películas en la televisión de tu casa, en tu sofá, es muy cómodo, pero es diferente la experiencia a verlo en el cine. Y con el podcast y la radio hay algo también. Para mí es muy cómodo hacer un podcast, pero no te voy a engañar, no es la radio. Yo soy un enamorado de la radio como lo eres tú. Soy una persona que la sigue adorando exactamente igual, aunque la escuche mucho menos, las cosas como son. Pero hacer radio, aunque la gente, muchos me lo comenten y crean que es muy similar y que sigo haciendo radio de algún modo, para mí estoy haciendo algo completamente diferente. No tiene nada que ver. ¿Por qué ha sido sus ventajas? No, indudablemente. Y sus inconvenientes. Y las radiotes cuartos de lo mismo. A ver, el subidón de la radio no te lo quita nadie. O sea, de repente estás ahí y tira. Ahora, a ver, yo siempre he dicho que la radio, y esa es una de las grandezas, porque es lo que te da el subidón y una de las miserias, porque te limita mucho. El que manda no es el director del programa, no es el director de la emisora, ni el técnico, ni el jefe de programas. El que manda es el reloj rojo. Ese es el que más manda. Y claro, ese es el jefe. En un momento dado, tú imagínate un programa como el tuyo. El invitado no chuta. No hay. Y todos sabemos que... A mí no me gustan los toros, pero el símil taurino es muy fácil. Es decir, hay toros que no dan faena. Que no les puedes sacar pases. ¿Por qué no? Y hay que abreviar. En el podcast lo tienes muy fácil. Bueno, pues ha dado pa' cinco minutos, ha dado pa' diez minutos, ha dado pa' lo que sea. Pues ya está. O tres cuartos de lo mismo. Oye, este tío lo estamos petando. ¡Qué maravilla! ¡Qué programón! Vamos a alargarlo. En radio es imposible. O sea, hay que acabar cuando te dan los pitos. Eso es lo que más me gusta del podcast, entre otras cosas. En general, el podcast, el superpoder que te da, no solamente con eso en concreto, sino con todo, te da el superpoder del tiempo. Sí, sí, sí. Del tiempo. No solamente que puedes alargar o estirar o contraer los programas como te dé la gana, sino que le cedes ese superpoder también al oyente. Puedes acudir cuando quieras, donde quieras, como quieras, etcétera, etcétera. O sea, la radio, la radio es trabajar sin red y eso es muy bonito. Vamos, la gente no tiene por qué saberlo. Yo llegaba a casa después de terminar Cuarto Milenio, pues a las cuatro o así, yo no podía dormir. Ya estaba a tope con la maquinaria. Pues recenaba, leía un rato, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor ya amanecido me acostaba. ¿Pero esto después de Cuarto Milenio o Milenio 3? En Milenio 3. Ah, Milenio 3. Porque la tele tampoco tiene nada que ver. O sea, la tele es otra historia. Sí. Y más cuando no es en directo. Efectivamente. Pero el subidón de la radio es muy guapo, claro que sí. No, y la presión que sientes es diferente. No lo sé, pero no tiene nada que ver. Te pones delante de un micrófono en ambas circunstancias, pero no es lo mismo. Y es algo que yo echo mucho de menos. Mismo, ya no te tengo por qué hablar de delante del piloto rojo, ¿eh? Estar en la pecera o estar en la redacción. Y bueno, y la época. A ver, yo soy un poco... Soy un poco polla vieja. Y a mí los tiempos en los que las peceras de las radios estaban llenas de CDs y de cassettes. Y podías estar mientras estaba haciendo el programa. Yo me acuerdo sobre todo cuando era muy pequeño iba a la radio municipal, a la radio de mi pueblo, que ya te imaginas tú cómo era esa radio. No era lujo y glamour. Pero estaba allí yo remexendo, como decimos en Galicia, entre los CDs. Era todo tan mágico viendo cómo controlaba una mesa súper humilde, el técnico que había en aquel momento. Sí, era una pecera. Sí veías al otro lado del cristal a los locutores. Y así fue como yo me quedé. No sé si me habría enamorado de la misma manera si me llevan, teniendo la edad que tenía cuando me llevaron por primera vez a aquella emisora, yo debía de tener 8 o 9 años, si me llevan ahora con 8 o 9 años a ver a una de las modernas. Bueno, es más epatante realmente, al menos si vas a la cadena SER o a Onda Cero, aquellos son platós, ya no son estudios. Pero por lo mismo, quizá, porque ahora son platós y ya no son estudios como los de antes, hay algo que se ha quedado por el camino. Sí, sí, indudablemente. Mira, decías tú, de cassettes y CDs, yo he trabajado en Radio Intercontinental, cuando existía, obviamente, que se emitía en Onda Media, ya que yo, pues, evidentemente, se quedó en una época muy determinada y se ve que no se invirtió más, etcétera, etcétera. Bueno, la música, sobre todo cuñas, publicidad, etcétera, se ponía en cartuchos de 8 pistas. Una inmensa mayoría de... Buscadlo en Internet, porque sé que no tenéis ni idea de lo que os estoy hablando muchos. Buscad cartuchos de 8 pistas y alucinad. O sea, pues, eso todavía existía. En aquella redacción no había ordenadores. Había máquinas de escribir. Y un teletipo. Cuidado. Joder, es que eso yo sí que no lo viví. Y un teletipo. Vamos, yo en radio yo he visto cosas que no creíais que decían en Free Runner. Eso no sé si sigue existiendo. A lo mejor sí. En Radio Nacional, tú te sentabas y venía un camarero con pajarita y uniforme blanco. ¿Qué desea el señor? En el estudio. Sí, 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 sí. ¿Y te traía un café? ¿Qué dices? De momento, te traía un café porque ya era lo que yo le pedía. No sé si le pedías un gin tonic a lo mejor si te lo traía también. No tengo ni idea. Nunca hice el experimento. Pero eso sucedía. En la propia ser, en la propia ser, ahora, son cosas que se quedan por el camino. Ahora hay un comedorcito con unas máquinas de vending y unos microondas y ese tipo de cosas. En donde está eso, había una cafetería. Había una cafetería con camareros, con una barra, con mesas. Lo que viene siendo una cafetería con muy buenos precios, por cierto. A lo mejor un menú del día te salía por 3 euros o algo así. Porque estaría subvencionado, lógicamente, por la empresa. Pero en la ser, en la ser, sigue habiendo una cafetería. Y en Onda Cero teníamos debajo, no dentro de la emisora, pero en Onda Cero tú sales y bajas las escaleras y hay una cafetería. En Onda Cero no lo sé porque no lo digo. Y yo juraría que estuve en una cafetería en la ser. En la ser hace mucho tiempo. No, no, no. Pero o igual hubo ahí un momento que no la hubo y la han puesto. Puede ser que también hace como X años que no voy por allí. O sea, es posible. Pero vamos, lo de las cafeterías. Y eso, y en la ser también sucedía en aquella época. Y en la ser también daban servicio al estudio. Joder. Sí, señor. En los estudios podía entrar un camarero con su bandejita, café para todos. Claro, cuando tú estabas en la ser todavía no tenían el estudio ese que tienen ahora. Una nave espacial. Nosotros nos traigamos todas las obras haciendo los programas en estudios de los pequeñitos y tal. Cada día en uno, en concreto. Y luego, pues, aquello estuvo empantanado años. No sé si dos años o algo así, pero a los suelos levantados, la guerra. Y en esas condiciones se trabajaba. Y nosotros íbamos una vez a la semana. Imagínate los que tenían un diario. El panorama que tuvieron que traerse. Eso era como cuando te ponen... Me acuerdo del túnel de O'Donnell. Que la gente se tiró con una zanja abierta. Con toda la calle O'Donnell. Entonces, ¡años! Y yo pasaba por ahí y decía, madre mía, esta gente la que está aguantando. O el soterramiento de la M30 menos porque vive menos gente en los alrededores, ¿no? Pero sí, sí, o sea, de esas reformas intensas y extensas en el tiempo. Y tú ibas una vez a la semana. Sí. No el resto de días teletrabajabas. Lo que ahora se le llama teletrabajo. Lo hacías en tu casa. La preparación de los... Ah, era todo en el día, ¿no? Yo aquí... A ver, nosotros llegábamos... Yo he llegado a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde. Que era 7, 8, era la hora de reunirse, de entrar en la SER. Ya ha habido días que yo he llegado y no tenía ni idea de lo que iba a ir el programa. Y los responsables tampoco. Ostras, pues de Milenio 3 no me esperaba eso. De otros programas en los que yo he estado, que íbamos un poco a mata caballo. Y las piezas podían ser resultonas, pero no muy elaboradas. No muy cargadas de información y de contenido, como podían ser las de Milenio 3. Estamos hablando de un equipo que era excepcional. O sea, la gente te levantaba un programa... Primero, sonoras. Es decir, te quiero decir, aquello se preparaba en... Pues no me acuerdo a qué hora empezaba. A las 2, ¿podría ser? Calcula. Creo que sí. O una y media, como la rosa de los vientos, ¿no? Más o menos. Pues calcula desde las 8 de la tarde, pues te daba el tiempito a documentarte. La mayor parte de las veces no sucedía eso. Es decir, si tenías una cierta idea de que iba a ir el programa. Pero no te estoy hablando de improvisación, sino de que la preparación... También te digo una cosa. Eso daba una agilidad tremenda para que si había sucedido algo de la máxima actualidad en fin de semana o de la máxima actualidad de nuestro ámbito, pues tenías una capacidad de reacción bárbara. O sea, yo me acuerdo, y fue una pena, el día que murió José Antonio Cebrián. Coño, obviamente, nos pilló allí. Y estábamos preparando un programa de Oteacos. Ni me acuerdo de qué. ¿Por qué? ¿Por qué que lo anunciaron en un boletín de Onda Cero? ¿No recuerdas? Nosotros nos enteramos por una llamada telefónica. Pero ya se había anunciado cuando vosotros os enteráis. Yo creo que no. O sea, nosotros nos enteramos minutos después de haber sucedido. Y hicimos un programa homenaje que se preparó de una manera absolutamente improvisada y salió muy bien porque obviamente la persona lo merecía. ¿En el mismo día? En la misma tarde, sí. ¿En la misma tarde? ¿En la que pasó o en la que se supo? En la que pasó. Pero no fuisteis los primeros vosotros en decírselo a la audiencia, ¿no? No creo. No creo. No lo sé, pero hubiese estado feo. También te lo digo. Por eso, por eso, por eso, te pregunto. Me sorprendería. Sin valorar si feo, sí, pero me sorprendería. Me imagino que lo habría anunciado en la propia casa. Sí, sí. No, supongo que sí. O sea, tampoco nos correspondía a nosotros efectivamente dar esa primicia. Y en la misma tarde preparasteis un programa. Claro, pero a mí eso me... Joder, pues fíjate. Me imagino que utilizaríais mucho archivo. No, lo que utilizamos fue a mucha gente. O sea, preparamos un montón de intervenciones, de entidades en directo, de gente que le había conocido, de personas relevantes, tanto del mundo de la comunicación como de nuestro mundillo, del misterio y todo este tipo de cosas. Y luego, pues evidentemente, pues cada uno contando su experiencia con él, que todos la teníamos. Es decir, él había sido la primera persona que me entrevistó a mí en la radio. No, que me entrevistó a mí. Punto. Él fue la primera persona que me entrevistó a mí. O sea, no ya en la radio, sino en general. La primera entrevista me la hizo Cervirian. Pero sí fue para la radio. Sí, sí, fue en turno de noche. Cuando estaba Onda Cero en Pintor Rosales. Fíjate, yo estuve en La Rosa de los Vientos trabajando una temporada. Una de mis experiencias más satisfactorias y profesionales de las que mejor recuerdo guardo. Creo que porcentualmente ganan las malas, las buenas. Pero la de La Rosa de los Vientos, maravillosa. Y siempre sentí mucha pena de no haber trabajado con Juan Antonio. Porque en lo que he escuchado suyo, transmitía un carisma y una bondad muy especiales. Además, un carisma cimentado en la bondad. Porque muchas veces el carisma lo vemos más en alguien como muy echado para adelante. Como una persona, no sé cómo decirte, muy segura de sí misma. Muy confiada. Tirando un pelín a arrogantes. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hablo de carisma, no sé exactamente por qué es el que me viene a la cabeza. Pero es Obama. Obama que es un tío carismático. Y Obama es un tío que era un poco chulito, ¿no? Tenía ese rollo. Y yo creo que su carisma se basaba un poco en esa arrogancia, en ese ser cool, en ese molar. Pero el carisma de Juan Antonio Cebrián era un carisma muy... Era bonomía. Eso es. Estaba como muy basado en eso. En que transmitía bondad. Transmitía tranquilidad. Pero no esa tranquilidad que te digo que tienen carismáticos de yo me encargo. No. Una tranquilidad de puedes estar tranquilo escuchándome o puedes estar tranquilo si trabajas conmigo, si estás aquí. Eso es así. Y de hecho, fíjate, yo llegué, mi primera entrevista, insisto, llegué hecho un flan. Un absoluto nervio viviente. Y ni me acuerdo de qué tema era. O sea, era algo que yo entonces escribía en la revista Enigmas, leyó el reportaje, le debió de gustar, le pareció interesante para el programa. Pues vente para acá. Y me acuerdo que fue eso, hablar con él unos minutos antes de entrar en directo y tal, y se me pasó. Que eso te da buena cosa, que eso te da cosa de buen entrevistador. El establecer un vínculo de confianza. Yo hay gente que no dejaría que me entrevistase, te lo digo en serio, porque no me fío de ella, porque no me fío de ella. O sea, te conozco o conozco tu trabajo o lo que sea, y no voy a ir a tu programa porque no me fío de ti, porque me la puedes leer muy parda. Cuando consigues establecer ese vínculo de confianza, que luego hay parte de su talento, y ese otro talento es establecerte el vínculo de confianza y luego liarte a la parda. O sea, hay alguno, Alsina, por ejemplo, Alsina es un maestro. Ah, no, pero no me jodas, Alsina impone mucho. Sí, pero hay un momento en que, sobre todo a determinados políticos, les va dando carrete, les va dando carrete, les va dando carrete, se van confiando y de repente... Estocada. Sí, sí, sí. Pues eso es otro talento y es otro sello de buen y magnífico entrevistador, pero el de Ceberian, el de Juan Antonio era otro muy distinto. Era precisamente eso, porque además su temática era lo que pedía, es decir, hacía unos programas de un clima muy amable, muy blancos. Y es que el programa era un reflejo de lo que era él, o sea, básicamente. Luego estaba, al final, claro, cuando le conocías y tal, porque en aquella época era un misterio, decía, ahí va, si es ciego. Y te quedabas así como un poco, como si hubieses descubierto un misterio, un arcano y tal, de ahí va, ahora estoy en el secreto. Porque, claro, él no lo decía nunca. O sea, de hecho, era muy listo, hacía, expresaba a veces, en su forma de hablar y tal, hacía referencias visuales, como dando a entender que, o sea, para que no se note... Todo lo contrario, veo perfectamente. Y era el famoso secreto a voces, ¿no? Que era invidente. Vale, pero cuando eres más jovencito te sentías como importante. ¡Hala, ya estoy en el secreto! Pero fíjate, tiene mucho que ver, yo creo, con eso que hemos comentado también, de que tu peor defecto puede convertirse en el desempeño de tu profesión o en algún ámbito de tu vida en tu mejor virtud. Porque seguramente, Juan Antonio Cebrián, que es uno de los mejores comunicadores que ha tenido la radio de este país, mucho de su forma de comunicar tendría que ver cómo preparaba esa información que iba a llegarle a la gente. Yo he escuchado que Silvia le leía y le releía pasajes de libros para que luego él se los trasladase a la audiencia. Evidentemente, casi con toda certeza diría que no sería lo mismo si él lo hace por su cuenta, que no lo comunicaría de la misma forma. Probablemente, nunca lo sabremos, pero efectivamente él tenía un montón de recursos a su disposición y Silvia era uno de ellos y muy importante. Y luego una inteligencia privilegiada. O sea, suena del coco decir, pero este ser humano, ¿qué tiene en la cabeza? Tiene más gigas que yo de largo. Y te sentías un poco, efectivamente, impresionado, pero impresionado por la altura intelectual del tipo. Porque no era simplemente, no, pues yo sé muchos datos, muchas cositas. No, primero lo sabía. Luego lo sabía contar. Lo sabía contar muy bien. No lo había memorizado, lo había digerido. Sí. Y luego lo sabía comentar. O sea, cuando comentaba lo que fuese, siempre era una cosa de enjundia, de profundidad. Pues ahora me toca decir aquí una gracia o algo más o menos ocurrente y venga, lo primero que se me ocurre. No, era algo que te dejaba algo, lo que ha dicho. Y te quedabas ahí pensando, dándole a la lavadora. Entonces, fue una gran pérdida. Yo le traté muchísimo menos de lo que me hubiese gustado. Las cosas como son. Pero bueno, la vida tiene estas cosas, ¿no? Pero fíjate esto que decías de su sabiduría y de que no simplemente se limitaba a repetir algo que había estudiado. Es que fruto de sus circunstancias, a lo mejor si lo... Tú puedes hacer un programa de radio, pues como tú dices, con cosas que te has escrito. O sea, yo he hecho secciones haciéndome el experto con algo que había mirado y escrito una hora antes de entrar. Lo hemos hecho todos alguna vez. Pero eso Zebrián no podía. No podía hacer eso. Entonces, a eso me refiero con que seguro que había mucho de... Bueno, olvídate. Y estamos hablando de un programa como podía ser Turno de Noche o La Rosa, que a lo mejor tenía su guión, tenía su escaleta, tenía su estructura. Y para hacer una alerta OVNI, que eso era a lo que salga. Sí. O sea, vamos a tirarnos toda la noche haciendo la alerta OVNI. Se verán, no se verán. Que es más probable que no, además. Que es más probable que no. Pero esto no es... Aquí no hay nada preparado. Aquí más o menos me dicen quién entra y con un poco de suerte qué va a contar. O más o menos qué va a contar y yo tiro del programa para adelante. Y lo hacía magníficamente. Y yo estoy muy pendiente del comportamiento humano, de las reacciones humanas, de cómo... Y también de cómo impacta una persona en el resto. Y lo de Juan Antonio Zebrián es digno de estudio. Sí. Porque, ¿cuántos años han pasado? Parece que la gente, los oyentes, la audiencia... A ver, es que es un mito. Pero yo creo que no hay muchos casos así conocidos. En el mundo de la comunicación... Que esté tan presente la huella. No, en el mundo de la comunicación, de la radio o de incluso la televisión, no. Bueno, también, a ver, o sea, sin hacerle ni una décima de demérito, también es que se fue como los grandes, joven y arriba. Ya. Y ahí es donde nacen los mitos. O sea, un Elvis, una Marilyn, un Kurt Cobain. Joven arriba y de sopetón. Efectivamente. De un día para otro. Bueno, entonces, eso, al mito, al personaje no le hacía ninguna falta, pero al mito le beneficia. Porque los mitos nacen así. O sea, de repente, oye, pues sí, la reina de Inglaterra, que estaba muy de moda. La reina de Inglaterra, pues oye, pobre señora, patatín, patatán, el mundo de luto, esto, lo otro, un mes dando ceda a todo este asunto. Y dentro de otro mes, pues ya está, los libros de historia y poco más. Porque ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ha cumplido toda su trayectoria vital y listo. O sea, no es el dramatismo de esa parte de historia inconclusa. De quebrar una trayectoria que no tenemos ni idea de a dónde podía haber ido, de cómo podía haber terminado, que es lo que sucede con los mitos. O sea, todo el mundo dice, ay, Dios mío. Y si Kurt Cobain viviese ahora, ¿qué música haría? ¿Con quién estaría casado? Yo qué sé. Si Marilyn hubiese llegado a la edad de Helen Mirren, hubiese protagonizado de Crown, ¿quién sabe? Ese tipo de cosas favorece al mito. Entonces, sí, aquí estamos hablando de un mito. De un mito muy fundamentado. Es decir, un mito que no es un mito con pies de barro, ni muchísimo menos. Es un mito muy merecido. Pero la categoría de mito exige ciertas condiciones. Y aquí se dieron. Yo no le arriendo las ganancias a Bruno Cardeñosa. Tener que cubrir ese espacio. Tener que cubrir el espacio que deja... Es un espacio enorme. Es que es complicado. O sea, es muy complicado. Yo siempre lo he pensado con Fernando, por ejemplo. Imagínate que yo hubiese tenido que, en algún momento, por lo que fuera, Fernando tampoco murió precisamente muy mayor. Sufría un cáncer y se lo llevó también demasiado pronto. Imagínate que me dicen, no, pues el proyecto X de Fernando lo tienes que llevar tú a partir de ahora. Pues no sé si lo hubiese hecho. Honradamente. A ver, pues siendo joven y con el currículum todavía por hacer, a lo mejor sí. Porque dices, oye, pues es una oportunidad. Pero el peso de la responsabilidad, el peso del personaje, el peso de la marca, el peso de tener que arrastrar, sacar para adelante un proyecto que ha ido corriendo durante años y que encima eso se ha convertido en algo mítico. Efectivamente, no, no es para rendarle la ganancia. Es que me ha respondido un poco a lo que te preguntaría, que si tú, por ejemplo, lo harías. No. Si tuvieses que sustituir a Juan Antonio. No. No hoy. No hoy. En aquel entonces. En aquel entonces, a lo mejor me hubiese tirado a la piscina. Porque es que las edades, el punto en el que estás de tu trayectoria vital y profesional, esas cosas pesan. Yo no soy el que era. Claro. Yo ahora mismo, pues, mi programa, mi podcast tiene éxito, las cosas como son, aunque esté mal decirlo. Bueno, tiene éxito gracias a unas, entre otras cosas, a que la visibilidad que me dio televisión permitió que mucha gente lo escuchase. Lo escuchase una vez, siempre lo digo. Vamos a ver, la culpa de que esto esté aquí, sí, es de la visibilidad que me dio televisión. Esa visibilidad hizo que probasen. Si no les gusta, no vuelven. Eso es. O es este. Vaya con el de la tele, vaya bazofía que ha hecho. Que ha pasado mil veces, ¿eh? O sea, sí. La primera descarga es gratis, cuando tienes esa visibilidad. La segunda te la tienes que ganar. Eso es. Entonces, vale, efectivamente, tengo mi producto que tiene éxito, he tenido mi etapa de visibilidad, me he estado, me lo he pasado muy bien en Milenio 3, ha sido una época muy divertida de mi vida y que me ha dado muchas satisfacciones. Con todo eso sobre la mesa, no, no lo haría. O sea, antes de todo eso, antes de todo eso, a lo mejor hubiese sido tonto de no hacerlo, incluso. O sea, no es que sea fuera a lo mejor una elección o una opción decir que no. O sea, es una oportunidad. Que no te conocen, Santi, ni en tu casa. O sea, pues de repente tienes acceso a llevar un monstruo como es la rosa de los vientos. Pues vale, pues lo hago, claro que sí. Entonces, hay que valorar las cosas. Ya te digo, a mí me dicen, oye, que por lo que sea, que mañana, pues, uno decide irse a Calma Nú a meditar. ¿Te apetece hacerlo? No, no me apetece hacerlo. No quiero hacerlo. No va a suceder, obviamente. Y estamos en una fantasía. Pero no me apetece hacerlo. No quiero hacerlo hoy. Ya. Si hace X años. Oye, de cabeza. De cabeza. Y a lo mejor de cabeza, pues, me tiraba a la piscina y no había agua. Que también puede ser. Pero las circunstancias... Yo soy yo en mis circunstancias, amigo. Y las circunstancias pesan. Pero también porque tú y yo nos hemos construido nuestra cabañita y estamos bien en ella, ¿no? Y estamos un poco de, no necesito... Pero, al final, los que estábamos en la radio y colaborábamos, joder, todos teníamos la aspiración de, en algún momento, llevar el timón de algún barco, tener nuestro propio proyecto. Y yo creo que eso es necesario. Yo creo que luego había los colaboradores que venían, que hacían otras cosas y venían un día a la semana a intervenir, que a lo mejor ahí no. Pero tú y yo, que somos hombres de radio... Bueno, días extraños, el primer sitio donde se ofreció fue la cadena cero. Claro. Y nos gustó el proyectito. Ah. ¿Te lo argumentaron? Eh... Me lo argumentaron. No. Me lo endulzaron. Ajá. Hombre de la casa y patatín y patatán. O sea, fue una negativa muy guay. O sea, decir, oye, me han dicho que no, pero me han sobado lomo. Pero te dirían, no, porque, no, porque ahora no es el momento, porque venimos de esto... No, 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 fue un... Fue el típico ya te llamaremos y no te llamaron, ¿sabes? Vale. Que yo, conociendo la casa, ya sabía que no me iban a llamar. O sea, que esto... Hay una serie de pasos y cuando ves que el guión no se cumple, sino que se desvía, ya está. O sea... Y fíjate, fíjate... Esto lo he contado alguna vez, creo. Y si no lo he contado, pues ahí va la primicia. Yo, una de las razones por las que comencé Días Extraños, aparte de por aburrimiento... Siempre lo he dicho, estaba un día aburrido, dos... Bueno, Puente de Mayo. Perdona por saber, tener ese contexto claro. Tú, cuando empiezas Días Extraños, todavía estabas en la tele. Sí. Vale. Puente de Mayo, no habíamos salido por una serie de cosas. Estaba en Madrid aburridísimo. Digo, voy a probar esto hace pocas. Y grabé una cosa infame. O sea, una de las cosas que podían poner en mi epitafio es que tenía mucha cara dura. Mucha. Tenía poca vergüenza. Muy poca. Era un sinvergüenza absoluto. Porque se atrevió a colgar eso. Que yo lo digo ahora... Lo he puesto de pago. O sea, el que quiera oír eso, que pague porque... Pero está. Está, está. O sea, no tengo derecho a retirarlo porque forma parte de la historia del programa. Pero, digo, eso en concreto es una cosa que, bueno, es desnudarse demasiado. Que no incluirías en tu currículum si buscas el trabajo. No dirías, escúchate el primero episodio de Días Extraños. Pero me moló mucho la reacción. Eso te lo conté en nuestra conversación. Me gustó mucho la reacción del público, la feedback con la gente. Empecé a enamorarme del formato ahí. Pero una de las razones era, digo, bueno, pues vamos a desarrollar esto. Eso se me pasó pronto, pero tengo que confesar que estaba en mi cabeza. Y a lo mejor alguien en algún sitio lo escucha y le gusta. En algún sitio con mano, con poder. Y no lo sé, si gusta en la ser, si gusta en donde hacer o donde puñeta sea, pues vuelvo a la radio. ¡Oh, maravilla! Claro, esa tontería se me pasó enseguida. Afortunadamente, cuando empecé a descubrir lo que era esto. Yo ya no voy a volver a la radio. O sea, lo puedo decir, no voy a volver. ¿Por qué? Pues te voy a decir por qué. Y esto lo he dicho en varias charlas que he dado, conferencias en las que he llamado así, en universidades, alumnos universitarios, de comunicación, etcétera, etcétera. A día de hoy, en el mundo de la comunicación, trabajar para otro es perder tiempo, dinero y categoría. Ni más, ni menos. Que puede haber muchas razones, sobre todo para una persona joven, de fichar por un gran grupo de comunicación. Sobre todo, la más importante, aprender. Se aprende lo que no está en los escritos y, desde luego, lo que no te van a enseñar en la universidad. Eso, desde luego. Pero luego... Pues es que... Mira, a mí me contaron que en su día le ofrecieron un programa de televisión al Rubius. Fue una comisión allí de no sé quién, de un gran grupo de comunicación que tiene televisiones. Y parece ser... Todo esto es contado. Lo mismo ahora sale el Rubius, que nos estará escuchando, y dice, son mentiras, pero... Yo te cuento cómo me lo contaron, que yo no estaba allí. Y el muchacho los atendió muy bien, les dio café, les escuchó todo lo que tenían que decir. Y cuando terminaron, dijo, no, pues oye, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Has entendido bien el proyecto que te ofrecemos? Claro, patatín, patatán, presupuesto. Y este levantó el dedito y dijo, yo solo tengo que hacer una pregunta. ¿Para qué quiero yo un programa de televisión? Claro. Yo no soy el Rubius, pero ¿para qué quiero yo un programa de radio? El subidón ya lo tuve en su época. Ya lo tuve y fue muy divertido y ya. Pero ahora mismo manejo mis tiempos, manejo mis contenidos, manejo mi negocio, lo manejo todo. Y los beneficios, pocos o muchos, que saque de mi proyecto son para mí. Entonces, y eso evidentemente reza lo mismo para youtubers, para streamers en tweets, para un montón de posibilidades que da ahora mismo la tecnología. Es lo que decía una frase del viejo oeste. Decía, Dios en su infinita sabiduría creó hombres diestros, hombres torpes, hombres valientes, hombres cobardes, hombres fuertes, hombres débiles. Y llegó Samuel Colt y los hizo a todos iguales. Pues eso es lo que tiene la tecnología. Y en esas estamos ahora mismo. Sí, sobre todo que sabes que cada gota de sudor, cada lágrima invertida, cada hora de tu vida dedicada a tu trabajo, que sobre todo los que somos apasionados, estamos hablando de un, yo creo que un 80% de nuestros días, al menos se lo estamos dedicando a algo que es completamente nuestro. Porque luego además está el tema del agradecimiento, ¿no? El decir, joder tío, estoy aquí rompiéndome el lomo. Incluso a veces te llevas una bronca. Ni agradecido ni pagado. Mira, una de las cosas que más me gusta de mi situación actual de ser mi propio jefe, es que yo meto mucho a la pata. Como todo el mundo. Un poquito más porque soy levemente disléxico. Diagnóxica, bueno, es una cosa que diga por decir. De hecho, mira, lo de José Antonio Cebrían hace un rato que justo cuando lo estaba diciendo, digo, ¿pero qué estás diciendo, gilipollas? Pues, por Juan. Por Juan, que le llama José. Pero mira, ¿qué estás diciendo, gilipollas? Que me lo digo yo. Me lo digo yo. Ya. No tienes que aguantar la peta de nadie. O sea, yo reescucho los programas y digo, ay, lo que has soltado aquí, amigo. Errores tontos. Muchos de ellos llevados de ese, no sé, el grado es pequeño, pero existe. Y de hecho, bueno, se me lo trataron en su día y tal, pero algunas cositas pues quedan. Bill Gates también es disléxico y ahí le tienes. No, prácticamente todos los actores. Todos los grandísimos actores en las entrevistas que tuvieron que lidiar con su dislexia para llegar a donde han llegado. Que llega un momento que dices, joder, no será al revés. Porque hay como un patrón de grandes actores y de grandes genios que a lo mejor, precisamente por el esfuerzo invertido en superar su dislexia, llegan a un punto de genialidad y brillantez determinado. No lo sé. No lo sé. Pero oye, y alguna metida de pata grave, alguna vez te tengo que pedir disculpas en el siguiente programa. Una o dos, que yo recuerde. Vale, pero no tengo que aguantar la peta de nadie. Ya. Bueno, malo o regular, mis errores son para mí. Y hay errores que te ascienden al público y errores que no. Errores de estrategia, errores de esto no va a funcionar, esto no va a funcionar y no funciona. O errores de todo lo contrario, de decir, oye, pues como este es mi programa, hablo de esto porque me gusta y luego no lo escucha nadie. Pero es que me apetecía hablar de esto. Ya está, me apetecía y me gusta. Yo siempre he basado los contenidos en que tenemos cierta comunidad de intereses, mis oyentes y yo. Nunca he, jamás, nunca he programado un tema diciendo, esto va a funcionar, que te cagas. Es que ni me lo planteo. O sea, no me planteo lo que la gente, cómo puede reaccionar la gente. Yo hago las cosas que me gustan. Muchas veces, lo que decíamos antes, muchas veces cosas de las que quiero saber. Es decir, oye, me interesa este tema, sé poco de este tema. Pues voy a documentarme, me lo paso pipa, aprendo todo lo que hay que aprender y luego encima lo cuento. O me pasa mucho con los invitados. Oye, pues yo personalmente tengo curiosidad sobre determinados temas. Pues ya está, buscamos al que me va a contar el tema y me quito la curiosidad. Y de paso, se la quitamos a los oyentes. Y tengo, no tengo mejor forma de medirlo. O sea, es una superstición personal. Tengo la sensación de que eso, al final, con el paso de los años, mis oyentes y yo tenemos una cierta comunidad de intereses. Nos interesan las mismas cosas. El día que eso empiece a fallar me preocuparé. Pero de momento va bien, de momento chuta la cosa. O sea, entonces debe ser que tengo unos intereses muy comunes que interesan mucho. O todo lo contrario, o que me interesan cosas muy raras y la gente dice, vamos a ver qué es esto. No lo sé. Pero a lo que iba, que estoy divagando como poco. A lo que iba. Tus errores, tus aciertos, tus fallos, tus miserias, tus grandezas, son todas para ti. Es muy egoísta, pero son todas para ti. Nadie se va a apuntar a un éxito que sea tuyo. Nadie te va a dar una colleja que no era tuya tampoco. Nadie te va a cargar un fracaso que no era tuyo. Son todo ventajas. Me identifico mucho con lo que dices y en otras conversaciones que he mantenido, en entrevistas que me han hecho a mí, he hablado de algo muy similar. Yo siempre pongo el ejemplo de la televisión. Lo que tú haces en televisión, luego tienes un margen muy grande para que te vuelvas a casa en coche diciendo, es que el guionista no sé qué, es que el realizador no pincho cuando tenía que pinchar, es que el presentador no me dio la bola que yo esperaba que me diese. Y es un margen muy desasosegante. Una de las grandes virtudes que yo ya buscaba cuando inicio lo que tú digas es el saber que todos los errores son míos y punto y se acabó y mejoralo y cámbialo y haz tú lo que... Pero el margen es la incertidumbre de... Bueno, es que a lo mejor no es culpa mía. A lo mejor también es culpa del otro. Que en mi caso creo que me echaba muchas veces culpas que no eran mías. Más que hacer lo contrario y balones fuera. Porque tengo esa tendencia al autofustigamiento. Luego, otra cosa que me pasa, y es políticamente poco correcta reconocerla, porque ahora lo que mola y lo que está en boga es justo lo contrario. Es que trabajo muy mal en equipo. ¿Es justo lo peor que puedes decir en una entrevista de trabajo? Sí, sí. ¿Tú cómo te bajas en equipo? Fatal. Soy un toca pelotas. Entonces, claro, es más, muchas veces para mí es frustrante trabajar en equipo. Y eso que me crié con aquello que decía la bola de cristal, de solo no puedes, con amigos sí. Ya, sí, con amigos sí, sí puedo, sí puedo irme de botellona. Pero trabajar, ostras, se me hace un poquito cuesta arriba. Y lo hago todo, absolutamente todo, yo. Y no lo digo como, no, podría subcontratar cosas. Alguna, porque excede por completo mi conocimiento, lo he hecho. Evidentemente, por ejemplo, la contabilidad. O sea, no voy a estar con las facturas y el IVA y el patatín y el patatán. Pues tengo una gestoría como todo el mundo, como todos los autónomos. Si supiera esto de contabilidad, lo hacía yo. A ese punto de paranoia llegamos. Últimamente he aprendido con la tablet y tal, nada, hacer unas monerías y tal. Pues ahora las cositas gráficas del programa también las hago yo, que eso ya me faltaba. La música. ¿El diseño es tuyo? ¿El diseño de la portada de días extraños? El logo original, no. El que haya vivido todos estos años es obra de Sergio Fernández de Pinedo, que es un magnífico artista, que es el responsable de todo el aspecto visual de Cuarto Milenio. Y un gran amigo. Y no, ahora lo que estoy haciendo son, cada capitulito lleva su propia miniatura. Aparte del logo general y todo eso. Esas las estoy haciendo yo ahora. Qué bueno. Hay muchas músicas de Cuarto Milenio que las he hecho yo. Que luego saqué aquel disco y tal, y ahora sacaré otro. No lo decía porque me daba cierto pudor. Yo lo soltaba. Digo, vamos a poner esto. Y si la gente dice que es una mierda, pues ya no lo vuelvo a poner. Me voy silbando y nadie sabe que he sido yo. Efectivamente. Y no, no, de hecho hasta alguno preguntaba, ¿y esa música de dónde ha salido y tal? Vale. Que me gusta trabajar solo, ¿qué le voy a hacer? No, has dicho, esto es muy políticamente incorrecto decirlo. Yo lo he dicho, lo he dicho también. Por eso te digo que es que estás diciendo cosas que me resuenan constantemente. Lo que he descubierto es que lo ideal para mí, para mí, para mi forma de hacer y para mi personalidad, es trabajar con gente pero que no trabajen lo mismo que yo. Es decir, compartir espacio con gente, es que hace poco me fui con dos amigos podcasters también a Mojácar, antes del verano. Una semanita de desconexión pero en la que seguíamos trabajando en nuestros respectivos proyectos porque, como tú, no podemos desvincularnos del todo en ningún instante. Y aquello para mí fue estupendo, el tener otra gente, compartir espacio, poder cada poco tiempo quitarme los cascos o lo que sea, desengrasar, charlar con ellos, pero sin yo meterme en el trabajo de ellos, sin ellos meterse en el mío, simplemente compartiendo espacio. Eso es una gozada, es complicado, pero es una gozada. Claro que sí, y la cierta... Mira, yo sí tendré que contratar, porque yo también tengo mis planes de expansión, lógicamente, y bueno, empieza a ser posible, cosa que hasta ahora, hasta este punto de... Pues oye, tenía para vivir, pagar mis facturas y tal, y pues mal, con una cierta holgura, pero ahora empieza a ser posible el decir, oye, pues a lo mejor es momento de ampliar el equipo. Yo la primera cosa que contrataría, y estoy... Es un jefe. Un jefe para mí. Sí, 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 un coach. Sí, o sea, alguien que me estoy... Para que me salga barato, estoy intentando que mi mujer cumpla ese rol, y la verdad es que lo hace relativamente bien, pero es una pesada carga intentar enfocarme a mí, porque sí, soy una criaturita muy dispersa, es otro defecto, pero también tiene su parte de beneficio, es decir, ser una criaturita dispersa te lleva a tener mucho pensamiento lateral, a que se te ocurran cosas relativamente extravagantes, que luego van, y por lo que sea, funcionan o no, pero ves, las que no funcionan efectivamente, te vas silbando, disimulas, esto no ha funcionado, lo que ha funcionado, saca el pecho. O sea, tú te refieres a un jefe o una jefa, a alguien que haga el trabajo de devolverte al cauce, o al redil, o como quieras llamar, cuando te estás yendo, por ese comportamiento arborescente que tenemos algunos, que nos surgen, nunca nos surge una cosa, nos surgen diez a la vez, pensamientos, ideas. Mira, eso, hay un ejemplo vivo, que es otra criatura excepcional, que es Enrique de Vicente. Ah, y te iba a preguntar qué es de él, porque no lo... Hace mucho que no le veo, pues desde que me fui de Puerto Milenio, de hecho, y bueno, pues supongo que sé que hace cosas en YouTube y sigue... Ah, él sigue activo, es que no veía ni cosas en las redes de él, ni... No, sé que tiene un canal, creo que tiene un canal de YouTube, estoy metiendo la pata, pero creo que sí, y sigue yendo a Cuarto Milenio, que yo sepa. Sigue yendo a Cuarto Milenio, vale, es lo que no sabía. A ver, que yo sepa qué es lo que me llega, yo no veo Cuarto Milenio, y no lo digo como orgullo, no lo veo, porque me da cosa, o sea, me da penita, a fin de cuentas... Oye, es un asunto personal, ya sé. Sí, sí, lo entiendo. Pero Enrique era maravilloso en ese sentido, es decir, un chascarrillo que era muy típico del mundillo, era que cuando Enrique empezaba una conferencia y decía, seré breve, uff, seré breve, dijo... Y a las cinco horas, bueno, gracias por venir. Sí, sí, le han cerrado locales así, de decir, oye, que esta gente se tendría que ir a dormir a su casa. Y es precisamente porque tiene una mente maravillosa, y claro, su pensamiento se va ramificando. Bueno, la charla va sobre X, pero claro, luego vamos a tocar levemente Y, pero ¡ay, Y qué bien, qué interesante está ahí! Y Y más uno, y al final acabas hablando de una cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Pues en eso nos parecemos, porque Enrique y yo, para los que crean en la astrología, tenemos el mismo signo del Zodíaco y el mismo Ascendente, curiosamente. ¿Y esto es? Para quien sepa de ello. Los dos somos Virgo con Ascendente en Sagitario. Vale. Y la gente que nos conoce, incluido yo mismo al principio, decía, pues hay dos personas casi más diferentes, porque Enrique es una persona muy nerviosa, muy activa, muy de hacer cosas, y yo tiendo a ser más reposadito. Sí. Pero las semejanzas están ahí y a lo mejor son en niveles mucho más sutiles. Qué bueno, pues no sabía yo... Joder, como que antes, aunque yo no veo la televisión desde hace tiempo, siempre en las redes sociales veía algo de Enrique, porque lo retuiteaban, o porque sigo a gente que trabaja en Cuarto Milenio, pero hace mucho, entonces tenía la cosa de voy a preguntarle a Santi si él sabe algo de... Pues ya te digo que... Perdón. Que hace tiempo perdí el contacto. Pero vamos, que me consta que no le va mal. O sea, todo lo contrario. Y no puedes ver Cuarto Milenio. Creo que es relativamente común, ¿eh? La gente que ha pasado por un programa y ya no está allí. Mira, nada más, o a los pocos meses de dejar Cuarto Milenio, tuve una larga charla con alguien que había trabajado también con cierta relevancia en un programa de mucho éxito. Voy a contar la historia. Y decía, a mí me pasa lo mismo. O sea, yo, este programa X, que tiene mucho éxito y lo ve todo el mundo, yo no puedo verlo, yo no lo veo. Pero, ¿por qué? Porque me da pena. Y es verdad. A ver, el cerebro humano es una máquina muy puñetera que nos engaña constantemente para sus propios fines. Sus propios fines son los fines que le ha impuesto la evolución. La evolución le ha impuesto como fin la supervivencia. Tu supervivencia. Incluso en contra de tus intereses. Una de las cosas que hace el cerebro es que nos hace darle más protagonismo, más preponderancia a las cosas negativas. Sí. Eso tiene una razón evolutiva. O sea, no es que seamos masoquistas. Los recuerdos negativos son útiles. He puesto la mano en el fuego. Me he quemado. Ah, pues ya no la vuelvo a poner. Y cada vez que vea una, vamos, la llama de una cerilla, me voy a acordar de eso. Mi cerebro me va a recordar el día que puse la mano en el fuego. Pero si han pasado 30 años, da igual su trabajo, es recordarte eso para que no lo vuelvas. Pero si no lo voy a volver a hacer, si es Dani, da igual, te lo va a recordar. Pues cada vez que ves un lugar o ves un programa donde has tenido experiencias positivas, a tope, buenísimas. Experiencias negativas también, como en cualquier sitio. O sea, no es que sea un sitio especial o siniestro. No. En todos sitios hay cosas buenas y cosas malas. ¿Te vas a acordar de las malas? Porque tu cerebro te las va a recordar, porque es su trabajo. Para que no lo vuelvas a hacer. Y dices, pues casi que no me expongo al estímulo y me evito el disgusto, ¿sabes? Y por eso es. O sea, no es por otra cosa, ni por mal rollo, ni por rencor, ni nada por el estilo. O sea, no. Claro, porque uno puede entender más que si te echan de un programa de radio, televisión, sí que no quieras saber nada. Y digas, no quiero escuchar esto, quítame, cámbiame de emisora, no me hagas... Pero cuando te vas tú, dices, bueno, pues si tú has tomado esa decisión, presumes que tampoco debería afectarte mucho, que podrás verlo, porque dices, bueno, aquí me fui porque yo no estaba. Pero claro, es más profundo que eso. Sí, claro. O sea, uno no decide cambiar de vida así como así, porque sí. No, hay un proceso. Un proceso largo. Y a veces largo y doloroso. Pero pasa lo... Lo puede entender cualquiera que se haya divorciado. No es mi caso, afortunadamente. Pero he vivido muchos divorcios indirectamente. Normalmente un divorcio no es por una cosa. No es por una infidelidad. No es por... No. Un divorcio es un proceso. Es un proceso normalmente largo y doloroso. Hasta que alguna de las dos partes, o las dos, dicen, oye... Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Pues, lógicamente, cuando llegas al momento del hasta aquí hemos llegado, lo que llevas de mochila es todo el proceso. Ya. Y es lo que no quieres recordar. No quieres recordarlo por muchas cosas. Primero, porque no es agradable. Segundo, porque... Porque puede generar mal rollo y eso, y rencor y ese tipo de historias que no tienen por qué ser, ni existir, ni tienen lugar en una vida sana. Entonces, ¿para qué? Te vas a exponer a determinado estímulo que te va a poner de mala leche. Déjalo. Porque tú no te sentías valorado, que suele ser lo que pasa mucho con estas cosas. No te sentías bien tratado. No, 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 no. A ver, yo lo he pasado muy bien. Tengo un recuerdo magnífico de muchísimas cosas. O sea, los recuerdos malos o regulares son una minoría, intensos, pero una millonía. Sí. Yo he disfrutado muchísimo con ese equipo de personas. He dejado grandes amigos allí y... Y no, 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 no. Es un proceso... No quiero ser pesado o cansino. No, es un proceso de deterioro. Muchas relaciones sufren un proceso de deterioro, que empieza por poquito y la cosa se va hinchando. Y de deterioro, de distanciamiento, de... puedes llamarlo de mil formas. No, yo no puedo decir que no me he sentido valorado ni en cuarto milenio ni en milenio tres. Todo lo contrario. O sea, no, en absoluto. No, es sencillamente que la relación se fue deteriorando. Ya está. Y no tiene más... No tiene más céscaras. Tú nunca te has arrepentido. No, no, no. Aunque te... No sea especialmente agradable verlo, porque además, como tú dices, despierta. Nos quedamos muchas veces con lo negativo de lo que vivimos y esos recuerdos son los que se avivan si te expones a ese estímulo. Pero no te... no dices... bueno, volvería. No, no, no. No, no, no. No. Desde luego, porque además, como has dicho, objetivamente tienes mucho éxito con tu nuevo proyecto. Pero no, o sea, eso también forma parte de mi manera de ser. Las cosas se acaban. O sea, yo, uno de los momentos que forjaron mi personalidad... Fue el día que fui consciente de mi propia mortalidad. No sé si es un momento clave en la vida de todo el mundo, pero es un momento que cuando te pasa, no sé, no lo olvidas. O sea, es el día que dices, ahí va. O sea, que esto no va solo con los demás. Que me voy a morir. O sea, estoy condenado a muerte. Estoy en la milla verde y no sabemos cuándo será. Esperemos que dentro de muchísimos años. Ese día descubres otra cosa. Que todo se acaba. Todo. Que cualquier ilusión de permanencia es exactamente eso. Una ilusión. O sea, este mismo edificio en el que estamos algún día caerá. No lo veremos. Espero. Espero no estar dentro yo. El planeta en el que estamos desaparecerá dentro de X millones de años cuando se lo trague el Sol. Y el propio Sol desaparecerá. Es decir, nada por estable y permanente que nos parezca deja de tener un final. Y entonces, habiendo asumido eso, y lo tengo asumido como uno de las cosas. Como un mantra, ¿no? Sí, es una de las... La personalidad o la forma de ser o la forma de manejarte por la vida de cada persona tiene una serie de pilares sólidos. Pueden ser muchos, ¿eh? No puede ser uno o dos. Pueden ser diez. No se puede cuantificar. Ese es uno de los pilares sólidos de mi forma de ser. Saber que las cosas tienen un final y cuando llega el final, llega el final. Y se acabó. Y no lo alargamos. Y no lo intentamos resucitar. No. Se acabó. Fin. Para siempre. Entonces, no, obviamente no voy a retomar eso de ninguna de las maneras. Porque se acabó. Y bien acabado está. Pero lo mismo te digo que no voy a volver con mi primera novia. Es decir, aquí todo bien se acabó y le deseo que sea muy feliz. Y teniendo tan claro que ese cerrar etapas y decir, no, mira, esto se acaba, las cosas se acaban. Mira, profesionalmente, eso me pasó con Fernando. Yo me acuerdo. De ahí me despidieron. Ah, vale. De ahí sí que, no de la revista Anima, sino de la editorial de América Ibérica, que entonces ya llevaba otro proyecto, que era una página web, acasico.com, que creo que sigue existiendo. Y un día, pues, nos pusieron de patas en la calle, después de la famosa burbuja de las .com, nos pusieron de patas en la calle a todos los directores de los portales temáticos que tenía la editorial. Porque habían descubierto, claro, esto era como ir como pollos sin cabeza, ¿sabes? En la famosa burbuja de las .com. Todo el mundo quería estar en internet. Ah, vamos a hacer un portal de esto y un portal de aquello y un portal de... Vale. ¿Y cómo le sacamos dinero a esto? Porque hay que mantener servidores, hay que pagar a la enmenda, hay que pagar al diseñador gráfico, no sé qué, no sé qué. Claro, aquello generaba un montón de gastos y cero ingresos. Claro. Y claro, cuando se dieron cuenta, pero eso pasó a nivel mundial y prácticamente en todos los sectores y en todas las empresas. Fue una de las... fue la famosa... la famosa histeria de los tulipanes, o ahora dicen que de las criptomonedas, quién sabe, o de los NFTs o tal, llevada al límite, ¿no? Y entonces me pusieron de patas en la calle. Y me acuerdo que Fernando me llamó a su despacho y me dijo, Bueno, te han echado patatín, patatán, putada, esto, lo otro. Por supuesto, puedes seguir trayendo reportajes... Y yo le dije, Fernando, no. Y me lo dijo también Enrique en Año Cero. Y les dije a los dos lo mismo. Y le dije, no, o sea, a mí me han echado de esta casa. Se acabó. Se acabó mi relación con esta casa. Y no volví a publicar ni en Enigmas ni en Año Cero. Seguí publicando en Más Allá, en la competencia. Y afortunadamente fue cuando empecé a tener cierto éxito con los libros que me permitió vivir bastante holgadamente hasta que empezó la tele. Bueno, no miento. Hasta que empecé a colaborar en Radio Nacional, que también pagaban principescamente. Ah, vale. No, lo que te voy a decir es que teniendo tan claro que las cosas se acaban y que las etapas se cierran y se sigue adelante, si eres un tío nostálgico. No. Claro, lógicamente. No. Bueno, mira, a mí me maravilla la gente que tiene su casa llena de recuerdos. Tiene las portadas de los libros puestas en marcos o que cuelga X cosas o el primer reportaje que hice o no sé qué. Yo no tengo nada. Ningún recuerdo. Ostras. Vivo en uno de esos entornos minimalistas que puede parecer muy frío. Bueno, afortunadamente, como soy una persona muy desordenada, el desorden y el minimalismo se dan como de bofetadas. Sí. Y es una puñeta. Pero yo tengo prácticamente lo imprescindible y recuerdos... No tengo. Guardo dos o tres cosas y las guardo en el teastero. O sea, no tengo interacción. Las guardo un sombrero de mi abuelo porque fue una persona muy especial para mí y tal. Ese sombrero llegó a mi poder y, oye, evidentemente no me voy a deshacer de él, pero tampoco quiero verlo todos los días. Y está en el teastero, sé dónde está, o sea, puedo ir perfecto a las ciegas, sé exactamente en qué lugar está guardado, en qué caja, pero no interactuó con él, vaya. Eso y dos o tres cositas más. Y no, no soy una persona de... los recuerdos los tengo en la cabeza. Y las cosas... Tampoco me parece sano vivir. Mira, hay dos sitios... hay dos sitios de fantasía donde no me gusta vivir. Uno es el pasado y otro es el futuro. El futuro me cuesta más no vivir en él. Cada vez menos porque ya voy llegando a la edad donde tienes más historia que futuro. Las cosas como son. Ya vamos llegando a ese punto, entonces, bueno. ¿Pero cuántos años tienes? A 57. ¿Tienes 57 años? Casi no tienes canas, cabrón. Ya. Ni arrugas. Joder. ¿Qué edad tiene 57? Tienes casi 60 palos. Sí. Joder, ¿y qué comes, tío? Pues no lo sé. Guarradas todas las del mundo. ¡Ostras! O sea, mi sitio favorito de comer es el Taco Bell. O sea, no te digo más. ¡Ostras, tío! Claro, yo te hacía mucho más joven. No lo sabía. Entonces me has dejado en shock. Vale, perdona. No, de esas cosas que me dejó mi padre, una genética bastante buena. Sí, sí. Y entonces dices que esos dos sitios de fantasía de los que oyes son el presente y... O sea, perdón, el pasado y el futuro y que entonces no eres nostálgico. Hay dos posibilidades por las cuales no tengas recuerdos. Una es que es que te dan igual y no les das valor y los tiras en el desván o el trastero. Y la otra es que me parece que entiendo que tiene que ver con la tuya porque has dicho lo de no es sano, es la de no los tengo porque me rasca. Entonces, ¿para qué, no? A ver, es que tampoco tengo los buenos. Si te quedas... Yo siempre he pensado que vivir el presente es de por sí una actividad agotadora. Y yo creo que distraerse con otro tipo de cosas, que insisto, es que el pasado, o sea, el futuro desde luego, que es un reino de fantasía, o sea, solo lo tienes que ver cada vez que te preocupas por algo. Primero, nadie ha arreglado nada por preocuparse por nada. O sea, preocuparse es una de las cosas más estúpidas que se puede hacer porque no te lleva a la solución. O haces algo o no lo haces, pero no te preocupes. Pero cuando te preocupas por algo y finalmente llega a ese algo, oye, que nunca era tan terrible como... Puede ser malo, puede ser... Pero nunca era tan jodido como te lo imaginabas. Esa es una de las muestras de que el futuro es un reino de fantasía de por sí. Y sobre todo que no pasa. El 90%... A veces, efectivamente. El 90% de lo que te preocupa no pasa. Pero es que, aunque pase, no era tan malo. Normalmente. Hay excepciones como en todo. Pero es que el pasado también es otro reino de fantasía. No solamente porque ya no esté y no tengamos acceso a él, sino porque nuestra memoria lo altera. Nuestra memoria no es un registro fiable. No lo ha sido nunca. Es algo que está mediatizado por nosotros, por nuestra vida, por nuestros prejuicios, nuestra autoimagen. También había una película de Kurosawa, que de hecho ahora mismo, no me acuerdo el título, pero da nombre al síndrome en cuestión, en la que diferentes personajes narran un mismo hecho. Un mismo hecho objetivo. Y entonces, son como pequeños cortos, pequeños flashbacks, con el mismo hecho, tal como lo veían o como lo recuerdan diferentes personajes. Oye, cada persona era una película distinta. ¿Mentían? No. Razomón, si no recuerdo. El síndrome de Razomón. ¿Mentían? Ninguno. Pero lo recordaban así. Y cada uno recordaba un hecho diferente. Nuestra memoria es así. O sea, hace poco escuché a una persona relatar un hecho en el que yo estaba presente y desde luego yo no lo recuerdo así. Por ejemplo. Y eso yo creo que nos ha pasado a todos. Pero, y dices, jo, es que este amigo tiene mucha imaginación. No, a lo mejor el que tienes imaginación eres tú. Te quiero decir, probablemente los dos. O sea, probablemente aquello no fuera como lo recordáis ninguno de los dos. O de los diez implicados. Tanto da. Entonces, claro, la memoria está bien. Sobre todo las lecciones que te enseñan. Pero yo nunca he sido muy de nostalgia. Sobre todo porque si fuera nostálgico, teniendo en cuenta cómo soy, sería muy de autofustigarme. Volveríamos otra vez a lo mismo. Me centraría en lo malo. Me centraría en las veces que he metido la pata, que han sido muchas. Y estaría diciendo, jo, pero si hubieses hecho esto, te hubiese ido mejor en la vida. Y si hubieses hecho esto otro, no lo habrías pasado tan mal. Y si... Déjalo. Déjalo estar. Y luego contribuye también el hecho de que no tuve, no lo digo con afán victimista, sino como un hecho que puede influir en todo esto. No tengo buenos recuerdos de mi infancia, por ejemplo. Entonces, la infancia marca mucho. Desde luego. El no tener buenos recuerdos de la infancia. Bueno, pues esto de los recuerdos está muy sobrevalorado, así que vamos a dejarlo al lado durante un tiempo. Influye en muchos factores, pero no soy una persona de nostalgias ni de recuerdos. Es que de lo de la infancia no nos podemos desprender. Es curioso, pero de algo que hemos vivido ya en una edad en la que estamos más talluditos, en mayor o menor medida podemos dejarlo atrás. Pero lo que has... Yo creo que en parte porque no eres consciente... No sé cómo... Sí, sí, perdón. Hay una asimilación inconsciente de... Porque todavía no tienes herramientas de gestión emocional. Eso es. Entonces se te queda ahí instalado y forma parte ya de tu hardware para los restos, parece, ¿no? Hay psicólogos que defienden que eso no es así, como Adler, me parece que es. Sí, pero lo que estoy diciendo es la famosa historia del niño interior que tiene mucho fundamento. O sea, yo me acuerdo... Yo he hecho terapia y la hice porque en un momento dado lo necesitaba. Claro, pues la psicóloga que me trató, pues siempre... Dice, tus padres, tu infancia, ya sabes cómo empiezan todos. Y yo diciendo, pero vamos a ver, que he venido por otra historia, amiga, que mis padres... No, no, pero... Claro, al final la conclusión que sacó, que no sé si fue buena o mala, pero desde luego a mí me sirvió. Me dejó bastante arregladito. Al final tampoco pidamos milagros. Es que mi famoso niño interior tenía un cabreo de tres pares de narices. Y lo tenía desde siempre. Lo tenía pues porque no... Percibía que no se habían portado bien con él. Y entonces pues nos dedicamos a apaciguarle y a decirle, oye, chaval, que esto... Que ya han pasado unas décadas, ¿sabes? Que ahora que te dure la rabieta. Entonces vamos a ser un poquito racionales. Sí, yo sí soy partidario de que lo que nos pasa cuando somos pequeños influye mucho. Probablemente por lo mismo por lo que aprendemos a esa velocidad que aprendemos... O sea, de repente yo aprendí a tocar la guitarra, por ejemplo, casi con 40 años. Me costó, pero lo hice. Cuando de repente, en un momento dado, hubiese sido a los 10 o a los 12 o a los 8, eso probablemente hubiese tardado la mitad de tiempo o menos. Pues a lo mejor esa facilidad de absorber las cosas también tiene que ver con las vivencias. También tiene que ver con el aprendizaje emocional. No solamente el aprendizaje de cosas prácticas, de las letras o de las habilidades manuales. Y sí, sí, se te queda, vaya, sí se te queda. Entonces, también te digo una cosa. O sea, a mí, mi experiencia personal me ha hecho ser, a lo mejor soy injusto, me ha hecho ser muy poco condescendiente con la gente que se escuda en yo he tenido una infancia difícil. Perdónamelo todo, consiéntemelo todo, justifícamelo todo porque he tenido una infancia difícil. Joder, y yo. Y no ando presumiendo de ello. Ahora sí. Pero vamos, me estás entendiendo. No, pero al revés, no lo estás utilizando como excusa. Sí, sí, como excusa. Para nada, todo lo contrario. Y eso sí que, pensándolo en perspectiva, a lo mejor me ha hecho ser injusto. Es decir, oye, pues efectivamente, pero a lo mejor tú tenías otras herramientas para gestionarlo, o yo qué sé, tampoco empieces a juzgar a la gente sin ponerte en sus zapatos. Pero eso sí, esa es la única parte en la que a lo mejor me ha hecho ser injusto en algunas ocasiones con gente que tenía esas justificaciones de, ¿qué me estás contando? O sea, le estás hablando a Noé de Agua. ¿Qué es esto? No lo sé. Pero es la única parte de la que, digamos, me arrepiento de esa historia. Que a lo mejor sí me ha hecho ser un poco, poco comprensivo con determinada gente. Pero tú, si te das cuenta de que, como dices, no has actuado bien con alguien, o no has sido lo empático que deberías haber sido, o lo que sea, tú pides perdón. Eres una persona que, si se da cuenta, no le duelen prendas en disculparse y decir, mira. No, no. De hecho, perdón y gracias son las dos palabras más importantes del diccionario. Sobre todo porque son las que, son el pegamento de las relaciones y de las sociedades. Entonces, eso lo tengo muy presente. No, no, yo, de hecho, cuando he cometido, y he cometido errores de un calibre, como en todas las vidas, o sea, yo años después, puede que más de diez años después, he acudido a la persona que creo que perjudiqué y le dije, oye, me he portado mal. Ahora me doy cuenta. En su momento me pareció una genial idea, pero ahora mismo, con la perspectiva de los años, hostias, qué cabrón. No, no, perdóname. Creo que es el deber de una persona. La culpa no lleva a nada. Yo lo que no practico es la culpa. Y puedes decir, no, eres un, no tienes conciencia. No, la culpa no lleva a nada. La reparación sí. Y la reparación puede ser simplemente pedir perdón. O sea, pero sentirte culpable y torturado. Es como lo de preocuparse. Nadie ha solucionado nada con la culpa. Preocuparse es lo que antecede a ocuparse. Efectivamente. Qué es lo que tienes que hacer. Exacto. Pues con la culpa pasa exactamente lo mismo. Nadie ha arreglado nunca nada sintiéndose culpable. Se arregla reparando el daño, en la medida de lo posible. Y si no se puede reparar, vive con ello y aprende. Vive con ello y aprende. Y no lo vuelvas a hacer. Pero esta culpa no, para nada. No tienes disculpas pendientes, entonces, ¿no? Alguien a quien digas, joder, a esta persona debería decirle, lo siento por aquello. O sea, estaba pensando mientras yo hablaba contigo sobre mí mismo. A ver, a día de hoy, a día de hoy creo que tengo la contabilidad limpia. A día de hoy. ¿Por qué digo a día de hoy? Porque me ha pasado, y te lo decía hace un momento, me ha pasado que a día de hoy, de hace 20 años, tenía mi contabilidad y mi conciencia completamente limpia. Pero vives, aprendes, maduras, ves las cosas desde perspectivas que no se te habían ocurrido con determinada edad. Y dices, hostias, que no era yo el bueno de esta película. Y yo creía que sí. Entonces, por eso digo a día de hoy. A día de hoy, con lo que sé, con mi estado de conocimiento y de madurez, creo que tengo la contabilidad limpia. A lo mejor, dentro de 10 años, soy más viejo y más sabio, y descubro que no. Y entonces intentaré hacer lo posible por remediarlo. Espero que no, que no llegue a esa conclusión y realmente sea una imagen exacta de la realidad la que tengo ahora. ¿Relacionas la no nostalgia con que quizá puede tener que ver que mi infancia ha sido de una forma determinada para que yo ahora no sea una persona que se aferra al pasado? ¿Entiendo entonces que tú no te has educado para ser así? Por propio interés, te lo pregunto. No, 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 no. De hecho, yo no me he educado para ser casi nada. Nada. Yo soy muy... Es tu personalidad. Sí, soy una criaturita bastante salvaje las cosas como son. Y de hecho, pues, voy cogiendo de aquí y de allá cosas que me interesan y aprendo de las personas a las que admiro y las que me parecen positivas. Y de hecho, como buen virgo, como decía antes, incluso de las personas a las que admiro veo con mucha claridad sus defectos. Los virgos somos jodidamente perfeccionistas y criticones, hasta límites molestos. Afortunadamente, también somos discretos y nos lo tragamos en general. Salvo que estés con una persona de mucha confianza y tal cual haces, coño, como eres, ¿no? Ya. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no, yo soy muy a como salga. O sea, es un batiburrillo de cosas que he ido cogiendo de los más variados orígenes. Y esto es lo que ha salido. Más o menos no está mal. Creo. Creo. Yo tengo un amigo que es virgo, es que lo estoy pensando. Y es un poco robótico también. En el sentido que yo me siento cuando estoy con él. Digo, joder, yo siento demasiado, tío. O sea, me siento mal porque... Yo creo que los virgos somos emotivamente muy fríos. Sí, este amigo mío, sí. Comparado conmigo, sin duda, sin duda. Hay un personaje, y los que sigan, y los que conozcan bien al personaje de ficción, es decir, los que lo conozcan con profundidad, entenderán perfectamente a qué me refiero. El virgo prototípico, o sea, si dijésemos, vamos a ver, el modelo perfecto de virgo es Sherlock Holmes. Analítico, frío. Frío, desapasionado. Ojo, Sherlock Holmes luego tiene un amor. Eso te iba a decir. Luego tiene su intrahistoria. Sí, sí. Pero te quiero decir, es ese tipo de personalidad. Yo siempre he dicho que los virgos realmente bien, 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 solo nos llevamos entre nosotros. Y con la excepción de los signos de tierra, de los Tauro y de los Capricornio. Todo esto me está quedando muy magufo, pero ¿qué le voy a hacer? La astrología siempre me ha apasionado. O sea, yo todavía, a día de hoy, te puedo hacer una carta astral sin ordenador. O sea, simplemente mirando tablas. No, me jodas. Sí, sí, sí. Simplemente mirando las tablas y tal. O sea, fue una época que me interesó aquello y tampoco es tan difícil, ¿eh? No es algo... Luego, interpretarla es lo difícil. Trazarla es relativamente sencillo, si sabes cómo. Pero los virgos siempre he dicho que si se quieren emparejar, si quieren pasión, que se emparejen con un Tauro. Y si quieren una vida estable, que se emparejen como yo con una Capricornio, que es mi mujer. Porque Tauro y Capricornio es tierra. Es tierra. Y ustedes, Virgo, Tauro y Capricornio. Es que a mí cuando me dicen eso, yo siempre digo, yo nací el 20 de abril como Adolf Hitler. Digo, por si me vas a... Yo soy escéptico absoluto a mi pesar, ¿eh? O sea, no hay nada que yo te pueda decir, en esto creo un poco. O sea, lo intento y soy muy abierto y me gusta charlar con gente que tiene creencias diferentes a las mías. O que tiene creencias a secas. Para ver si hay algo que yo digo, vale, a eso me apunto. Pero cuando me preguntan lo del signo, ¿cuándo naciste tú? Yo siempre digo, el 20 de abril como Hitler. Y ahí es cuando me dicen, claro, pero el ascendente... O sea, para decir, no tienes por qué ser como él. El ascendente influye, influye en un huevo. Pero en cuanto a nivel de personalidad sí suelen influir los signos. A mí modesto entender. A mí lo de la astrología siempre me ha parecido fascinante porque obviamente no creo que los planetas tengan ninguna influencia sobre nada. Son cosas, son bolas que están por ahí dando vueltas y ya está. El único planeta que tiene influencia es la Luna, que las mareas y está muy cerca y bueno, pues ya sabemos. Pero, caramba, funciona. O sea, es contraintuitivo, es absolutamente ajeno a la lógica, puede ser puro pensamiento mágico, lo que quieras. Pero en un porcentaje muy llamativo de cosas, sobre todo eso a niveles de personalidad, funciona. Y dices, ¿y esto por qué? La astrología en cierto sentido, voy a decir una cosa que es una herejía, pero voy a explicarla. En cierto sentido es ciencia. En cierto sentido. ¿En qué sentido? Es ciencia empírica muy antigua, o sea, es precientífico, si quieres. En el sentido de que durante miles de años, que se dice pronto, miles de años, una serie de gente se dedicó a observar los ásteres y a ver qué coincidencias había con cosas o con fenómenos o con personas que existían cuando se daba cierta correlación. Que la correlación, que sea una relación causa-efecto, yo no me lo creo. O sea, eso no me cabe en la cabeza. Que puede que sí, pero personalmente no. Que por casualidad dieran con un medio para, en cierto sentido, medir ciertos ciclos de la naturaleza, del universo, de la realidad, de la cuántica, no lo sé. Pero que resulta que coinciden con el curso de los astros. Puede ser. Puede ser. Que la explicación sea probablemente mucho más compleja que todo esto. Pues empezamos a saber cosas, ¿no? Como que, ya sabes, eso que se dice en la física cuántica, que el observador influye en los fenómenos y todas estas cosas que parecen magia y resulta que no, que son ciencia. Que tenga algo que ver con todo esto. No tengo ni idea. Pero que me parece, si no fiable, o sea, yo tampoco me apostaría la vida a una carta astral, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pero que como entretenimiento me parece curioso y no tan exento de fundamento como podría parecer. Es decir, a mí lo que me resulta curioso es eso, que de repente coincida. Y dices, ¿por qué? Si no tiene ni pies ni cabeza. Yo soy el primero en reconocerlo. Los astrólogos no, te cuentan estas historias. Pero sí, cuando era adolescente, pues me llamó mucho la atención y aprendí a hacer cartas astrales y este tipo. Luego se me pasó. Luego se me pasó, pero era divertido porque no había informática de por medio. Luego, al final, le apretas un botón y te sale la carta astral. Y me acuerdo de una anécdota que me contaban de un astrólogo relativamente famoso que en una feria vendía cartas astrales. Y, claro, fecha de nacimiento, lugar, hora. Lo metía del ordenador, daba el botón, salía la impresión. ¡Hala, para ti! 30, 50 pavos, lo que fuera. Y una señora le protestó. Y este decía, señora, ¿pero usted va a lavar al río? No, ¿verdad? ¿Usted tiene lavadora en casa? Pues esto es lo mismo. Antes se hacía mano y ahora le das a un botón. ¡Vaya, qué torro! ¡Era genial! ¡Ostras! Pero estaba pensando, eso, mira, es como... El enneagrama es algo que yo creo que no tiene respaldo científico. Me parece que el enneagrama no tiene respaldo científico. Pero el enneagrama es algo que se utiliza en el ámbito de la psicología. No es tanto en lo esotérico. Y yo he leído al respecto, porque una amiga me insistía mucho. Yo he dicho, mírate lo del enneagrama. Y porque luego, como te comentaba fuera de micrófono, tengo una curiosidad patológica que me impulsa a investigar en todas estas cosas y a ver si hay algo que digo, bueno, pues mira, esto me resuena. Y el tema es que con el enneagrama, que al final no deja de ser un perfil perfilar a las personas, pues hay un perfil 1, un perfil 2, un perfil 3, digo, no sé exactamente cómo funciona, no sé exactamente qué es la utilidad que puede tener esto. Me imagino que si no te conoces a ti mismo. El tema es que yo mirándolo me identificaba hasta el susto con un perfil. Decir, vale, aquí de 20 cosas bastante específicas que dicen, pues en 18 hago un check. No es generalidad desde... Eres muy amigo de tus amigos. Que me encantan ese tipo de... O eres muy bueno, pero cuando te tocan los cojones... Porque es que... ¿A cuánta gente vas a encontrar que te diga, no, yo no soy muy bueno y cuando me tocan los cojones no planto cara? Todo el mundo dice eso. Soy muy amigo de mis amigos, soy leal. Esa es la maravilla de las tatotistas, o los tatotistas, que también los hay hombres. Eso es. Que es la famosa lectura en frío. Claro, yo puedo asumir, y de hecho he conocido gente con unos talentos brutales en ese sentido, que hay gente que tiene una capacidad X. Y ve cosas que el resto de la gente no ve. Pero también sé, y alguien me lo confesó, que eso no es como lo del botón y la lavadora. Eso te viene o no te viene. Y cuando no te... Pero clientes tienes todos los días. Claro, y clientes que esperan ser atendidos todos los días. No que les digas, hoy no me viene nada. Efectivamente. Entonces, ¿qué viene? Tiene el oficio, la lectura en frío. Eso, fíjate, lo inventaron las adivinas gitanas. Las adivinas gitanas son geniales. No sé si la tradición continuará todavía, pero hace muchos años tenían una psicología innata que eran capaces de que te fueras súper contento y les dejes una propinilla abundante porque estaban... ¿A ti qué te pasa? No, mal de amores. Ah, pues... Y te decían una serie de generalidades, pero que te encajaban de putísima madre. A ti, al otro y al de la moto. Te encajaban de putísima madre con lo que te estaba sucediendo y te ibas tan contento. O sea, una cosa maravillosa. Pues, al final, lo que hacen determinados adivinos, por llamarlos de alguna manera, es lo mismo que hacen los mentalistas. El mentalismo es posiblemente de todo el ilusionismo, de toda la magia, para mí es el género más fascinante porque realmente parece que están haciendo cosas... Dices, pero es que parece que tiene poderes de verdad porque, ¿cómo saben? Pues lo saben, pero todo tiene truco, evidentemente. Pero el campo del mentalista es la mente, precisamente, y sus trucos son mentales. Y esos trucos mentales muchas veces son los que... Pues mucha gente de esta usa para ganar dinerete y sacarle perras. Entonces, sí, esas generalidades existen. Pero lo del eneagrama y tantas otras cosas que vienen del campo... A ver, es que la psicología es una ciencia, amigo. Esa es una de las grandes historias. Es decir, ¿qué consideramos ciencia? Todo lo que se puede... Demostrar, ¿no? Empíricamente. Demostrar, medir, pesar, hacer experimentos al respecto, etcétera, etcétera. Digamos que hay ciencias duras y ciencias más blanditas. Y, claro, la sociología, la antropología son ciencias, sí, pero no como la física, no como la química. Son ciencias de otro tipo. Entonces, sí, no me extraña que esas cosas funcionen, aunque mucho fundamento parezca que no tengan. Sí, porque son ciencias como que se basan más en la intuición, en cierto modo, porque no tienes la confirmación, ¿no? Tú no puedes... Sí, sí. Hombre, se pueden hacer experimentos psicológicos, pero los experimentos... Se pueden hacer experimentos... Coges, evidentemente, pues coges un grupo, lo sometes a una serie de estímulos, veas las respuestas, coges un grupo de control, ya se sabe. O sea, la experimentación científica se puede aplicar prácticamente a todo, sobre todo a la psicología, pero, claro, un estudio dice que... Todos los días un estudio dice que... Claro, si haces un experimento para demostrar lo contrario, lo mismo también te sale. Ese es el problema. Cuando estamos trabajando con personas, con su comportamiento, con la conciencia, con ese tipo de cosas, es complicadete. O sea, no... Si haces un experimento con una molécula te va a salir siempre lo mismo. Si haces un experimento con una sustancia química te va a salir siempre lo mismo. Los experimentos de determinadas ciencias, como puede ser la psicología, a veces son difícilmente replicables y eso es jorobadísimo. ¿Sabes dónde se percibe perfectamente este que comentas de que puedes hacer un estudio que te dice que sí? ¿Puedes hacer otro estudio que te dice que no? En un campo que a mí me interesa mucho que es el de la nutrición. Como lector, como aficionado, tú lees un libro que aboga por el veganismo y trae estudios, te incluye estudios, fuentes de cita, tal estudio que te dejan incluso un link que si utilizas un Kindle puedes acceder directamente a la información del link y leer el estudio. Pero si compras un libro que aboga por la dieta carnívora, vienen estudios también. Y si otro la paleo, vienen estudios también. Y otro la keto, vienen estudios también. Y eso a mí me produce la problemática de ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no leo todo. Y el azúcar es bueno y es lo peor. Y el aceite... La copa de vino. ¿Tú sabes el gran problema que hay con eso? Que muchos de esos estudios están patrocinados por los interesados. Es decir, si yo soy la asociación de fabricantes de azúcar y te contrato para que demuestres que el azúcar es... El azúcar es guay. Hay energía inmediata, no tiene efectos secundarios, tal... Me lo vas a demostrar previo pago de su importe. Y desgraciadamente mucha ciencia se está haciendo así ahora mismo. Y bueno, en el caso de los alimentos tiene su cierta gracia. Nos podemos ver el vino, el aceite, el pescado azul, todo este tipo de cosas. Hay mucho estudio interesado a favor y a contra. Si yo soy el fabricante de los endulzantes artificiales también puedo encargar un estudio que diga que el azúcar es malísimo, que mi competencia es malísima. Y eso también ha sucedido. El problema llega cuando esto sucede con cosas más serias. Porque vale, una cucharadita o un sobre de azúcar en el café o sacarina. ¿Qué más da? Al final. Pero cuando hablamos de la industria farmacéutica que hace mucha ciencia previo pago de su importe, que encarga mucha ciencia y pongamos comillas ahí siempre que estoy diciendo ciencia, para que no se note que son ellos, es decir, indirectamente financio tal cátedra, financio tal estudio, financio tal actividad, tal congreso, evento, patatín, patatán, esto, lo otro. Pero al final lo que quiero es que salga un estudio que diga que mi medicamento, mi sustancia es guay o que la sustancia que se usaba antes y a la que mi medicamento ha ido a sustituir no es tan guay, pues estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de verdad de la salud. Porque los medicamentos todos tienen efectos secundarios. el alcohol mata, la droga mata, el tabaco mata y los medicamentos también matan. Y vivimos en una sociedad sobremedicada. en algunos aspectos muy sobremedicada. Yo me quedé el otro día pasmado cuando descubrí, yo sabía que había mucha gente tomando tranquimacin y lexatín y ese tipo de cosas. Y yo me da un pastillazo de vez en cuando, como todo quisqueviviente. Claro, el problema es todo quisqueviviente. cuando cogí datos estadísticos exactamente de cuánta gente tomaba ansiolíticos ahora mismo en España. Que es una burrada. Pues no me acuerdo de la cifra, pero si te digo que pueden ser un 11% de la población constante, dices, pero eso es mucho. Y antidepresivos. Sí, y bueno, los antidepresivos parto de la base de que el que le receta un antidepresivo el médico se lo receta porque lo necesita. Parto de esa base, quiero partir de esa base. Soy bien pensado en ese asunto y mira que una de mis divisas es piensa mal y te quedarás corto. Pero muchas veces lo que vienen siendo los ansiolíticos que yo sé lo que es la ansiedad y es algo muy malo y es algo muy jorobado y es algo que efectivamente quieres sacarte de encima como sea. Hombre, pues si estás pasando un proceso natural como puede ser un duelo, como puede ser un divorcio, como puede ser X y de repente vas al médico y te receta oiga, la gente se ha estado muriendo toda la vida y el duelo es un proceso natural que hay que pasar. Hay que pasar si uno últimamente hay una tendencia psicológica que si el duelo dura más de X ya es patológico. El X es muy cortito, o sea, si el duelo dura más, no me acuerdo, pero de X dos semanas, pero vamos a ver, a una persona le dura el duelo dos semanas y otra dos meses o seis y sigue siendo natural porque cada uno asume las cosas como, tampoco se trata de montar la casa de Bernarda Alba, pero eso, un duelo de X meses me parece que entra dentro de los parámetros aceptables sin que sea algo patológico. Entonces, claro, pero como hay estudios y estudios y estudios y todos esos estudios los ha pagado alguien, no sabemos con qué intención, pues, vivimos en el mundo en que vivimos días extraños, amigo. Como persona que ha consumido ambos tipos de medicación, antidepresivos y ansiolíticos, me interesa más desde el punto de vista de la curiosidad, de la duda y casi te diría que hasta de la conspiración, los primeros, los antidepresivos porque el ansiolítico funciona, no hay duda. No, no, funciona inmediatamente. Pero los antidepresivos sigue siendo un tema polémico si funcionan o no, sigue siendo muy difícil evaluar si funcionan o no porque tú te los recetan y dicen a lo mejor en dos semanas o a lo mejor en cuatro no es un efecto inmediato, déjalo hacer. Hay una, ahí se juega con la intuición 200% porque es, entiendo que tienes un déficit de serotonina porque estás triste o porque me narras algo tú. Inhibidores de la recaptación de la serotonina para ser eso. Eso es. O la norepinefina, norepinefrina. Mira, mi experiencia con la fluxetina, con el POSAC, conozco, es la siguiente. Yo tuve una depresión muy seria, me trató Fernando que era un psiquiatra muy reconocido en España, aparte de su labor como comunicador. Y me recetó fluoxetina y de ese día y cosas. Según me explicó, esto efectivamente no es inmediato, sino que tiene que adquirirse una cierta concentración en el cuerpo. ¿Me funcionó? Sí. O sea, y además sé cómo el día que me funcionaron. Yo me acuerdo perfectamente. Yo un día volvía a casa y volvía silbando y me di cuenta de ¿qué estás haciendo? ¿Qué alegría es esta? Vale. Y efectivamente me funcionó. Luego lo dejé de tomar. Sí. Luego lo dejé de tomar. Ya cuando ya parecía que estaba estable la cosa porque tiene un efecto secundario muy jodido. Que es la inhibición del deseo sexual. Sí, del alivido. Pero uno de tantos. Es que es lo que... Sí, pero ese me importaba en aquel momento. Ya te entiendo. En aquel momento bastante. Era mucho más joven que ahora. Ya. No, pero es que, claro, a lo que voy yo es a el antidepresivo no sabemos... Puede tener otro. Se queda de boca, temblores en las manos... Aumento de peso. Pero lo que te quiero decir con esto es que el antidepresivo no sabemos si funciona. Ni siquiera la historia que me has contado a mí me sirve para creer que te haya funcionado porque no sé si el tiempo, no sé si las circunstancias, no sé si X. Lo que te quiero decir es que de lo que no hay duda es de los efectos secundarios que son muy jodidos. Muy jodidos. A ver... Hay más que los que hemos... Muchos más que los que hemos enumerado. Por supuesto. De hecho, hay estudios otra vez que vinculan a la fluoxetina con el aumento de suicidios. Eso es. Por ejemplo. O sea, sin ir más lejos. Lo cierto es que... A ver... Por eso digo que debería utilizarse en casos que de verdad sean necesarios. Yo estaba en una de esas situaciones que sin saber por qué, porque objetivamente no había ningún motivo. O sea, tú cogías mi vida de aquella época y era perfecta. Más que perfecta. Era la juerga, padre. Y de repente, pues pasó lo que pasó. Y aquello que mirabas para arriba y veías el fondo del pozo. No veías el cielo, ¿no? Mirabas el fondo. Y decías, ¿pero esto qué es? Entonces, sí, en una situación como esa lo intentas todo. O sea, y hay que intentarlo todo porque no sé que hubiese sido de mí de seguir de esa forma. ¿Que se están recetando con mucha alegría? También te lo digo. Mucha alegría. Pero, claro, la sanidad pública, ¿qué te esperas? Llega una persona que te dice que tiene una serie de síntomas. ¿Tienes 10, 15 minutos para estar con él? ¿O lo derivas al psiquiatra? ¿O le das algo? ¿Está angustiado? ¿Está mal? Dale algo. Claro. La única cosa esperanzadora en ese sentido es que cada generación de psicofármacos es mejor que la anterior. Eso sí es cierto. O sea, la propia floxetina ya fue un avance importante del que se ha abusado. Los ansiolíticos actuales tienen una porción mínima de los efectos secundarios que tenían los de las generaciones anteriores. Los ansiolíticos actuales son muy seguros. y se están abusando de ellos. Y yo estoy pontificando de esto si es médico, me diréis. Y tendréis toda la razón, pero es mi opinión y es... Es una reflexión conjunta. Por lo menos he sido paciente, que por lo menos lo sé desde el otro lado de la barrera. Yo creo que como sociedad estamos sobremedicados. Y no solamente con psicofármacos, sino con casi todo. O sea, la gente toma un meoprazol como si fueran caramelos. E ibuprofeno, que también tiene unos efectos secundarios curiosos. Joder, el ibuprofeno... No quiero dar ideas, pero siete ibuprofenos te pueden mandar al otro barrio directamente. O sea, que no es... Es que estamos hablando de cosas que se venden sin receta, pero... Pero que no son... No son inocuas. Nada es inocuo. Entonces, deberíamos todos tener un poquito de... Y los médicos más, evidentemente. Que a los médicos no les voy, y menos a los de la sanidad pública, no les voy a reprochar nada porque te bajan en unas condiciones y bajo una presión que no creo que los que estemos fuera de la profesión seamos capaces siquiera de imaginar. Porque efectivamente, y yo siempre he recibido una atención maravillosa. Maravillosa. Que cuando era una cosa de más prisa había acudido a la sanidad privada, también te lo digo. Pero, oye, me ha pasado... Me ha salido un zarpullido, no sé qué, no sé cuántas. Voy a mi médico de la seguridad social y... De verdad, esas cosas que dices, joder, la sanidad pública, ¿sabes? O sea, ostras, aquí sí me gusta, aquí sí veo mis impuestos, ¿sabes? Que pago mucho y con mucho gusto, pero eso, por lo menos, ahí lo ves. Ves una dedicación, ves un calor humano, ves, ostras, unos profesionales... Mi padre ha pasado hace poco un trance muy complicado y ha sido atendido de una manera increíble, increíble. Entonces, no, que nadie vea esto como una crítica a la profesión porque, no, tiene mi más altísimo respeto y reconocimiento, pero en España se me dedica mucho. Bueno, no, en España no. En Occidente, que es lo que conozco, se me dedica demasiado. Y ojo, la Unión Europea tiene, por lo menos, políticas relativamente restrictivas al respecto y todavía se me dedica mucho. En Estados Unidos, eso ya es la juerga padre. El problema de los opioides, luego que las cosas, dices tú, un ibuprofeno, un paracetamol, no sé por qué las cosas que son de venta libre tienen allí unas concentraciones de principio activo de caballo. O sea, te tomas... Yo la melatonina la compraba allí porque aquí no puede pasar de un miligramo y medio o algo así. Y allí la compraba de nueve. Sí, o de uno con nueve o algo así. No sé si es delito esto que estoy diciendo. No, no. Pero es cierto. O sea, allí todo tiene una... Y allí sí que los médicos, y quiero suponer por qué, de repente en un momento dado dicen, oye, es que tengo un tirón, me duele un no sé qué, tal, y de repente te sueltan una receta de opioides y se quedan tan anchos que te quita el dolor. Claro que te lo quita. Te quita el dolor y si te tomas dos te quita la conciencia. ¿Has visto Dope Sick, la serie? No, no la he visto. Pues trata sobre esto, la epidemia de los opioides y es terrible, de cómo la gente se convierte en junkies y después va por las calles como quien pide heroína o tal, pues pidiendo opioides, se genera un tráfico, porque te lo tienen que recetar, no puedes ir tú a decir dame 20 botes y la gente se engancha, se genera tolerancia, necesitan más. Pues eso es especialmente grave en gente que sufre dolores crónicos, que efectivamente la tolerancia es jodida, pues tienes que ir subiendo la dosis. Claro. Que se lo digan a Michael Jackson, que se lo digan a Prince y luego gente que sin comerlo ni beberlo, que se lo recetaron por un posoperatorio. Eso pasó mucho, sí. Obviamente, un posoperatorio... Una lesión... Sí, pero es un posoperatorio de... Yo qué sé, una... Te han abierto por lo que sea, da igual si duele, o sea, los posoperatorios duelen todos. Te sueltan la pastilla y ya no te duele. Te sueltan... Y al final ya no te duele, pero necesitan la pastilla. Dices, ¿pero esto qué es? Entonces, sí, hay que tener cuidado. Lo que pasa es que, claro, hay una industria multimillonaria detrás que mueve muchísimos millones como puede ser la del armamento o como puede ser la de las propias drogas ilegales. No, las drogas legales mueven más que las ilegales. Eso seguro. Es que por eso te decía que soy especialmente conspiranoico y porque es un tema que conozco más por experiencia propia con lo de los antidepresivos. Porque si ahora se hace un laboratorio, pone todo sobre la mesa para hacer un estudio de verdad que prácticamente no tenga réplica sobre la eficacia o no de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, si de ahí se resuelve que no sirven de nada, eso no va a trascender, yo creo. No va a llegar a ninguna parte. Ahora, fíjate, y no están trascendiendo, hay estudios muy serios sobre la utilización de hongos alucinógenos. Silocibina. Pero en microdosis, en dosis que no son aparentemente psicoactivas, es decir, oye, si necesitas tomarte un trozo así para ver unicornios volando, pues tómate la décima, no, la veinteava parte. Dices, pues me queda igual. Ya, pues no, no te has quedado igual, ya lo verás. Y efectivamente, parece que con dosis extremadamente pequeñas, que parece que no tienen efecto, sí que están teniendo buenos resultados, no solamente, no solamente con depresiones, sino con adicciones, adicciones como el alcohol, etcétera, etcétera, y parece que es un, pero claro, como el honguito no se puede patentar, ¿a quién le interesa esto? Claro. El hongo, el hongo crece entre la mierda. No hay forma de producirlo ni de patentarlo. Entonces, a lo mejor es complicado. Pero sí, a ver, yo como, como paciente, sí creo que tienen su utilidad. Creo. También te digo una cosa. Desde que fui a terapia, hace muchos años ya de esto, no he vuelto a tener ni una recaída de ningún tipo. Es decir, bien está poner el parche en un momento dado de decir, oye, pues esto te tapa, te tapa, es la tirita, te tapa la herida. Pero, vamos a ver dónde está la causa. Yo, mira, cuando yo acudí a, no es ningún secreto, mi terapeuta fue Irene López-Azor, que es colaboradora de mi programa. Sí. Cuando yo acudí a la consulta de Irene por primera vez, que es así como nos conocimos, o sea, no fue exactamente por eso, yo consideraba que la ansiedad era algo normal. Que todos teníamos. Sí, sí, llámalo estrés, llámalo equis, yo tenía mínimo una crisis más o menos grande de ansiedad cada diez días, más o menos. Y lo consideraba normal. Esto le pasará a todo el mundo. O sea, esa sensación de pánico en la ducha, sin venir a cuento, que es un lugar bastante seguro, jolín, parece que va a venir Norman Bates a apuñalarme y como eres una persona, como eres Virgo, como eres una persona racional y lo racionalizas todo, pues más o menos hasta lo observas desde fuera, dices, o sea, tengo una sensación física de pánico, de miedo, pero no obedece a nada, todo está bien, o sea, hay algo chungo aquí, pero será normal. Esos estrés, la presión del trabajo, el tal, el pascual, yo qué sé. Yo no he vuelto a tener, no he vuelto a tener un episodio de ansiedad desde que hice terapia. Nunca. Y de esto hace doce años, si no recuerdo mal, por poner la fecha. E insisto que era algo recurrente de dos, tres veces al mes. Nunca, también te digo una cosa, nunca he tenido el ataque de ansiedad de Tony Soprano, nunca me he caído al suelo y yo he visto ataques de ansiedad, repasó a una novia mía, de esos que se confunden con un ataque al corazón, de lo intensos que son. Yo no he tenido eso. Es que te iba a decir, tú conoces, sé que le conoces, porque has estado en su programa de YouTube a Pablo Fuente. Pablo Fuente, cuando estuvo en Lo que tú digas, hablábamos de este tema y él tenía unos ataques de ansiedad que tenía que llevarle gente en brazos, porque se quedaba completamente paralizado y tenía que ir gente a recogerlo y a llevarle de un sitio para el otro porque no podía moverse. Yo también tengo problemas de ansiedad, nada similar a eso, como más hacia lo tuyo. Sí, en mi caso eran muy frecuentes, relativamente poco intensos para lo que he visto. Yo llevé a esa... Me acuerdo perfectamente, tú fíjate si hace años, estábamos en el cine viendo el último Boy Scout. A la mirad, el nieve de la fecha y veréis que ha llovido. Pues estábamos en el cine y nos tuvimos que salir del cine y la llevé a urgencias directamente porque creía que le estaba dando un ataque al corazón y no, era una crisis de ansiedad porque nunca lo llegamos a averiguar. No sé si Bruce Willis tenía algo que ver con el asunto o no, pero eso no me ha pasado a mí, pero es una sensación de miedo intenso, de peligro inminente en la situación. Yo qué sé, en un bautizo, pues ya me contarás, aquí, qué me está diciendo mi inconsciente, yo qué sé. Pues eso me sucedía e insisto, yo pensaba que era normal. Esto es lo normal, esto le pasa a todo el mundo. Uno oye hablar de estrés, pues era esto. Yo tengo una profesión que vivo con mucha intensidad, en determinados momentos es muy exigente. Vale, estrés, pues no era estrés, era otra cosa. Y yo no he vuelto a tener eso desde que, tampoco estuve, tampoco estuve mucho tiempo con Irene, no llegó a un año, no llegó a un año de sesiones. Fue rápido. Sí. También yo era, está mal decirlo, pero yo era muy buen paciente, yo me abrí enseguida, porque al final, a ver, los psicólogos, antes los médicos y ahora los psicólogos, ahora me van a dar de leches. tal como yo lo veo, también como paciente, cuando vas a un psicólogo, en el fondo, estás contratando a un señor para que te, o una señora, para que te lave el cerebro. Sí. Y le tienes que dar permiso. Ajá. Hay mucho de lavado de cerebro. Es decir, en cierto sentido, tienes que manipular tu mente y tienes que darle permiso. Tienes que abrirte, tienes que ser sincero, tienes que hacer lo que te dicen y tienes que tener una actitud positiva. Es como quien lleva a arreglar el ordenador, pero tú llevas el cerebro. Exactamente. Entra ahí y ordéname, echa la papelera o lo que haya que echar. Al final, pues al final, muchas de las técnicas que utilizan los psicólogos se han utilizado para el mal. Las han utilizado líderes de sectas, las han utilizado expertos en interrogatorio y son las mismas técnicas. Exactamente las mismas. Si te resistes, obviamente estás tirando el dinero para empezar y no vamos a ningún sitio. Incluso si sabes el truco, porque uno tiene cierta cultura, tiene cierto conocimiento sobre el tema, etcétera, etcétera, da igual, funciona lo mismo. El caso es dejarte llevar y yo fui muy buen paciente en ese sentido. primero porque lo estaba pasando muy jodido y fue un momento de crisis muy importante en mi vida y necesitaba a alguien que me tendiese una mano para sacarme del pozo y encontré a esta chiquilla y me ayudó mucho y claro que estaba yo muy por la labor, hombre, yo remaba a favor de obra que no veas porque tenía muchas ganas de salir. Entonces creo que lo hicimos bastante bien entre los dos y efectivamente yo no he vuelto nunca más, no, o sea, he podido sentir cierta inquietud alguna vez justificada, la que puede sentir oye, que es que mañana tenemos esto y joder, es una situación complicada, pues obviamente algo en la tripa te sientes si no eres un robot. vale, eso está justificado, pero eso de sentir una sensación de miedo, de pánico sin venir a cuento aquí contigo, no, eso, luego algo había que arreglar. ¿A dónde voy con todo esto que me estoy enrollando? A dónde voy es a lo siguiente, vale, que la química puede servir de parche en un momento dado, pero en la inmensa mayoría de las situaciones no estamos hablando simplemente de un desequilibrio neuroquímico, no estamos hablando de que se te ha ido la química del cerebro por los cerros de úbeda, que sí, se te ha ido. La pregunta es por qué. Y en muchas ocasiones eso tiene que ver más con la mente que con el cerebro. Claro, precisamente, eso es lo que también me empuja a mí a poner un poco en tela de juicio el papel de los antidepresivos y al final en tu caso realmente no fueron los antidepresivos los que te solucionaron la papeleta, ¿no? Tuvo mucho que ver precisamente la intervención humana. Sí, me solucionaron la papeleta a corto plazo. Y yo, a ver, yo me acuerdo, hablamos precisamente con Fernando, hablábamos mucho de estas cosas. Fernando, por ejemplo, tenía en su profesión y sus compañeros lo consideraban como uno de los psiquiatras que mejor manejaban la medicación de España. ¿Por qué? Porque tenía un cierto talento para eso y conocía los medicamentos, conocía los efectos secundarios, te hacía un seguimiento de absolutamente todo, era muy meticuloso, nunca recetaba nada que no hubiera probado él personalmente. Era un científico a la antigua, de decir, oye, pues vamos a ver esto exactamente qué hace. y por ejemplo con los ansiolíticos, él tenía una política muy abierta que a lo mejor no es del todo ortodoxa, decía, ¿y esto cada cuando lo tomo? Cada vez que lo necesites, pero cada cuantas horas, que no, cuando estés mal, lo tomas, y si vuelves a estar mal dos horas después te tomas otro, y si no, no es ortodoxo, y si no, no te lo tomes. Él tenía una metáfora que decía que la ansiedad es como un perro hambriento que hay que darle de comer. Y él le daba de comer lexatines, o tanquimacines en mi caso. Vale, pero insisto, eso es el... Y eso... Es una metodología peligrosísima, ¿eh? A ver, hombre, sin pasarse de una... Ya. Sin pasarse de una dosis, o sea, también te da buenas pautas, ¿no? Pero vamos que si... Vamos a suponer que es uno cada... Es como decirte, cada vez que necesitas un lingotazo, te lo zurras. Porque él pensaba que la ansiedad era lo que más entorpecía el tratamiento. Es una sensación tan intensa, tan apremiante, tan jodida, que mediatiza todo lo que haces. O sea, si tienes ansiedad no vas a sentir los efectos de nada porque tienes ansiedad. Entonces vamos a quitarte la ansiedad lo primero. Es... En el fondo, psiquiatras y psicólogos funcionan de formas parecidas con los mismos estímulos. Yo llegué con un determinado problema a Irene y su enfoque fue el siguiente. Dice, esto hay que solucionarlo lo primero. Básicamente porque es lo que te resulta apremiante, no es tu problema. Es un síntoma. O sea, que esto te esté sucediendo es un mero síntoma. Tú has venido aquí porque esto te preocupa, pero es un síntoma. El problema lo averiguaremos con el tiempo. Pero desde luego, mientras tengas el síntoma, no vamos a avanzar una mierda en la terapia. Así que vamos a solucionar primero el síntoma. Pues con lo otro pasaba exactamente lo mismo. Sí, hace muy poco pasé yo por una situación complicada también que tenía que recibir tratamiento psicológico y hubo que empezar por lo mismo, por el ansiolítico. Porque no se podía hablar conmigo. No se podía, es lo que tú dices, o sea, la ansiedad empapaba todo y entonces me convertía, tenía tal capa de ansiedad por encima que era impermeable. Lo único que permeaba era la ansiedad. Entonces yo podría hablar contigo, con... No servía de nada, no asimilaba lo que tú me decías, porque estaba todo el rato en mi bucle y entonces hubo que tratar eso, coger ese atajo para poder meternos de verdad pues como en tu caso, en lo que te estaba produciendo el problema grande y grave verdaderamente. Si muchas veces, eso te lo pueden decir los terapeutas en general, la gente va a las consultas por cosas que no son lo que les pasa, pero que son síntomas de lo que les pasa. O sea, ellos creen que es lo que les pasa. Oye, que se ha deteriorado mi relación de pareja, que me he vuelto adicto al sexo, que me he vuelto adicto a las compras, yo qué sé, que tengo insomnio, que... X. Y eso no es el problema. Vale, sí, es un problema. Claro, pero no es... No es el problema. Si de repente te estás dilapidando tu fortuna en el bingo, pues sí, hombre, claro que es un problema, es un problemón, pero desde luego no es... Y eso es lo primero que hay que solucionar, pero desde luego eso pasa por algo y hay que averiguar por qué. Pues, al final, eso, normalmente a mí me gusta pensar que la gente acude a la consulta del psicólogo por un problema que en el fondo puede ser hasta una petición de auxilio de la propia mente, de llamar la atención, de te estoy metiendo en este jardín a ver si te enteras de que aquí hay algo que arreglar muy gordo. Y efectivamente, normalmente hay algo que arreglar muy gordo y llevas una mochila que ni eras consciente de que la llevabas. Entonces, al final esas cosas... Yo siempre... Es un mantra y lo digo en el programa y se lo digo a todo el mundo. De verdad, o sea, pide ayuda. Que no pasa nada. Que lo más que te puede pasar es que te ayuden. Claro. Pero no... No es ningún problema. O sea, el problema... Primero, hombre, si no reconoces que hay un problema, olvídate. O sea, ni ayuda ni le eches. Pero una vez ya sabes que tienes un problema. El que sea, pide ayuda profesional. Que la hay. Desgraciadamente pagada. Porque la cobertura de psicología de la sanidad pública, mira que he hecho una lua a la sanidad pública antes, pues en cuanto a la psicología deja muchísimo que desear. ¿Quieres ir al psicólogo? Es lo que es. Hemos hablado de astrología después de medicación. Paloma Navarrete. Quería preguntarte por Paloma Navarrete. Yo la conocí, protagonizó un episodio del podcast. Es un personaje, era un personaje fascinante porque recientemente se nos ha ido. Pero como personaje, más allá de lo que hacía ella, yo cuando la conocí, sus gestos, su forma de hablar, su forma de mirar, me pareció un personaje digno de estudio y con la que era un gusto estar... ¿Creeses o no creyes? Sí, sí, sí. Pero era un gusto tomarse algo con esa mujer. Es para creer. O sea, mira, de entrada estabas hablando de Paloma y me estaba fijando, digo, ya me gustaría a mí que cuando me pase a mí lo mismo que a Paloma y hablen de mí, que la sonrisa que tenía cuando me estaba diciendo lo de Paloma, es que me menciona esa Paloma y me hace sonreír automáticamente y eso que ya no está. Pero porque era un ser de luz auténtico. O sea, era una maravilla, una auténtica señora, un ser único. Era increíble. Mira, volviendo a cuarto milenio, la gente, no sé si se lo creerá o no, pero yo he estado allí y lo he visto y como lo he visto lo cuento. Cuando a Paloma la enviábamos a algún sitio, por lo típico de la casa esta, en la que pasó algo, una casa en la que pasó algo y ella tiene que... Paloma no sabía nada. Es decir, Paloma sabía haz el equipaje que pasamos a recogerte en una hora. Punto. Y se la llevaba al sitio. Evidentemente, no... Pues tenía una idea de a dónde íbamos porque íbamos por carretera. O sea, tampoco le íbamos a poner un capuchón encima como en las películas de secuestradores. pero evidentemente no consultaba nada ni miraba internet ni nada por el estilo. Y llegaba al sitio y en el programa esta las cosas que decía encajaban perfectamente con la historia del sitio, con el lugar, con sitios que a lo mejor no eran conocidos. Es decir, no estamos hablando de... Hombre, si la llevas al Palacio de Linares pues no se lo vas a ver. No, pues en una casa de Teruel, por ponerte un ejemplo, donde ocurrió un crimen en los años 50 en determinadas circunstancias y de repente te soltaba todo el argumento. Oigo, y esto, y ya te digo que uno puede ser escéptico, pero a mí me... a mí ese detalle que lo conozco muy bien porque lo he vivido muchas veces, yo no iba a los viajes pero conozco toda la mecánica porque estaba allí, ya te digo, era impresionante. O sea, que algo evidentemente veía. O sea, algo conocía, algo percibía, no lo sé, pero yo no tengo una menor duda de que tenía un talento especial. ¿Y acertabas siempre? ¿Siempre? Que me encantaría decir, bueno, alguna vez se equivocaba. No, puñetera. ¿Y a ti te dijo algo alguna vez? No, porque a mí me captó enseguida. Yo soy un poquito paranoico, como estamos descubriendo. Y a mí Paloma me al principio cuando la conocí me daba un respeto imponente porque siempre he creído en ella, o sea, siempre he creído en sus capacidades y le eché estar delante de una persona que puede leerte la mente dices, eh, no quiero, mi mente es mía y hay cosas que están bien, cosas que no están bien, hay cosas más presentables y cosas menos presentables y no quiero que me la lean. y se dio cuenta y y entonces pues me dijo no, no, yo sin permiso nunca me meto con una persona y tal y entonces ya me relajé y y si tuvimos una una relación bastante bastante cordial y y ya te digo era era un gusto. Yo siempre he dicho y y bueno, supongo que cualquiera que la conozca, yo si hubiese conocido a Paloma si hubiésemos coincidido cronológicamente si hubiésemos coincidido a Paloma obviamente era muchísimo mayor que yo eh si hubiésemos coincidido cronológicamente y los dos hubiésemos tenido en un momento 25 o 30 años yo me hubiese intentado ligar a Paloma porque me parecía una mujer fascinante y debió ser muy guapa de joven. Y es que transmite transmite muy buen rollo transmite mucha transmitía mucha alegría mucha despreocupación en el buen sentido no era alguien con quien joder hay personas con las que estás y te crispan un poco te cargan de no, ella era como no sé es cierto que era una persona que transmitía mucha calma mucho buen rollo que en ningún momento te generaba te generaba te puede imponer pero en ningún momento te transmitía como una inseguridad o una incomodidad de esta persona bueno yo cuando estuve con ella no sentí que me estuviese leyendo ni mira Paloma era la viva imagen de una frase que creo que es de Chesterton si no se la atribuimos ahora mismo sí hombre sí que decía que los ángeles vuelan porque ellos mismos se toman a la ligera y Paloma era eso exactamente Paloma era de una espontaneidad de una sencillez de un tomarse ella misma a la ligera y no te digo ya a los demás claro que oye todo era todo era Happy Flower y súper bien o sea era una maravilla y era de esas personas que eso te enriquece la energía que te admites o sea daba ganas de estar con ella porque de alguna forma te nutría o sea hay algo que emite este ser humano que me sienta bien y era muy bonito y la verdad bueno pues es ley de vida y ha llegado a su momento pero sí que la vamos a echar mucho de menos todos los que la hemos conocido de una forma de otra y tú como te enteraste ¿sabías que ella no estaba bien? sabía desde hacía tiempo que bueno ha sido largo además no ha sido no ha sido de la noche a la mañana y bueno enterarme enterarme del momento fue por Twitter directamente dije wow que pena pero pero sí fue esa noche sí me llevé un disgusto las cosas como son pero bueno conociendo sus creencias y cómo vivía ella todo esto y tal también se le quita mucho de amatismo ahora está con sus muertitos y ella ella obviamente pensaba que que hay algo después y y que esto es un un paso a otra cosa sus primeras apariciones mediáticas fueron en milenio 3 fueron con vosotros no lo sé ella tenía ella tenía una larga trayectoria con el grupo Epta que con el padre pilón y todo esto vale entonces supongo que antes de nosotros ya ya habría tenido intervenciones en los medios seguro vamos era porque te iba a preguntar cómo lo habíais descubierto si es que no lo habíais descubierto vosotros pero si ya estaba en el grupo Epta el grupo Epta era uno era el grupo o sea yo iba a decir uno no era el grupo realmente consolidado y de referencia de investigación paranormal en España y lo sigue siendo de fondo o sea porque cambian los miembros pero pero la cosa continúa pues quería eso tener un momentito para recordar a Paloma para hablar de ella con alguien me ha dado una alegría porque de verdad que es un recuerdo muy agradable que la conocía bien te diré que es el episodio más corto de lo que tú digas porque se tenía que ir a Pilates eso te describe lo que es Paloma Navarrete es muy Paloma se tenía que ir a Pilates y otra cosa que me sorprendía mucho es que solo bebía Coca-Cola y ella me decía no es que no bebo agua y siempre tenía una Coca-Cola bueno Santi te voy a dejar marchar con todo el dolor de mi alma ha sido una conversación maravillosa la segunda yo espero que haya una tercera sí hombre y ir viendo qué haces con días extraños porque ya has dejado la pildorita de hombre uno siempre quiere ampliar horizontes y seguir haciendo cosas nuevas sí porque si no te aburres como una hostia ojo no es mi caso ahora mismo ahora mismo bastante trabajo me da esto pero pero precisamente porque no quiero que llegue que llegue ese momento entonces quiero hacer directos quiero hacer cosas no sé cada cada día bueno cada día no pero de vez en cuando se me ocurren alguna cosa y veo su viabilidad algunas cosas digo no esto esto no y otras cosas digo mira mira esto yo tengo una referencia esto esto ya como referencia me gusta ya te lo voy diciendo porque se empieza a parecer más a esa referencia que te digo mi referencia absoluta y ojo que el tipo no me cae nada bien sí 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 pero yo hay que diferenciar entre la obra y el arte es Joe Rogan Joe Rogan es el Picasso de esto de este negocio que nos hemos inventado de los podcast pues oye ya está está en la cima me gusta su estudio me gusta cómo lo hace me gusta los formatos me gusta todo menos él que me cae como una patada en el coxis pero pero hay que reconocerle la grandeza y me encantaría atender a eso pero eso es tiempo y dinero Joe Rogan es mi padre Mark Maron es mi madre o inviertes los roles pero sí y de hecho cuando yo empecé mi sueño era pero mi sueño como algo que te decía de cachondeo de si me toca la lotería yo mañana tendré un estudio en mi casa en Madrid para que venga la gente yo si me toca la lotería tendré un estudio como el de Joe Rogan con su neocito con su mesaza con su técnico con todo yo no aspiraba a tantísimo pero sí decía tener un estudio en mi casa y que venga a verme la gente y mira y al final ha pasado y una cosa que Joe Rogan es que estuve a punto de mencionártelo fíjate por el momento en el que tú me dices que ya no volverías a trabajar para nadie y que no entiendes como alguien si tiene otra opción trabaja para nadie y él cuando recibe a locutores de radio famosos o muchas veces les dicen pero tú ¿por qué sigues trabajando ahí? o sea ¿por qué no te lo montas por ti mismo? que Joe Rogan lo que tiene es un problema para entender que no todo el mundo tiene sus circunstancias eso es lo que le pasa yo lo adoro pero yo vamos a la gente a la que más quiero el mundo también le veo los defectos no soy ese tipo de peña a ver el problema con eso es que yo entiendo esa pregunta que hace sí, sí, claro la entiendo muy bien porque a lo mejor dices oye pues eres por poner un ejemplo que en paz descanse por cierto Larry King vamos a suponer que Larry King lo vamos a resucitar y vamos a ponerle ahora mismo trabajando en donde te bajaba pues vamos a ver Larry King o sea si es que tú podías ser el dios del podcast o del streaming o de YouTube qué glitche haces con esta gente y hay cierto corporativismo desde el punto de vista de corporación no de profesión la gente también se vuelve muy loca diciendo no, yo es que trabajo en la SER ¿sabes? yo trabajo en Radio Nacional y tú tienes una mierda de podcast vale pero no sé yo hay gente que como que le besa el escudo y siente mucho la camiseta pero luego al final lo que lo práctico es lo feliz que te haga tu trabajo yo creo que ese rollo de la camiseta está muy bien pero las mira siempre he dicho una cosa y ya nos vamos a ir sí siempre he dicho que la lealtad a una empresa a la empresa que sea es un mal negocio siempre porque siempre es unilateral efectivamente porque la empresa no va a ser leal contigo claro o sea es un mal negocio es una muy mala novia pero oye que si hay gente que lo vive así que yo no soy nadie para juzgarles no y luego también es el miedo miedo a así claro aquí es cierta comodidad o cierto conformismo porque oye empezaron tu proyecto salió de la hostia mi proyecto no salió mal pero cuántos hay que no tiran y es jodido yo no sé esto lo sabe mi mujer perfectamente yo no me tiré a la piscina sin saber si había agua y había un plan B y el plan B era cogemos los ahorros nos vamos a Tenerife y montamos una heladería no tampoco era mala vida ahora con el precio de la electricidad estaría lamentando ah bueno sí porque eso eso consume mucho pero pero ya está o sea se acabó la comunicación se acabó todo lo hemos intentado no ha salido bien pues chica a vivir la vida relajadamente a mí la isla me encanta una heladería es un negocio que funciona en todos sitios las cosas como son y más allí que hace buen tiempo todo el año y y ya está pero pero salió bien joder macho cuánto paralelismo hay entre tu historia yo en mi caso era bibliotecario pero era lo mismo esto siempre que hablo en las entrevistas de las que las que me hacen a mí sobre esto digo que era como mi última bala mi última eh oportunidad para demostrar si yo podía o no podía y si no se acabó la comunicación hay que comer hay que tirar y tú no puedes estar toda la vida como una bola de pinball porque en eso sí que nos tú tuviste una larga carrera en el mismo medio en el mismo programa catorce joder catorce temporadas de milenio 3 y todo salvo los primeros meses que ya estaba ya estaba perdón catorce temporadas de cuarto milenio y todo milenio 3 salvo los primeros meses que los primeros que también en aquella época estaba distanciado con Iker y luego tuvimos una conversación y dijo ¿por qué no te vienes al programa? y ya pues ahí sí que me empalmé o sea mucho tiempo de hecho nunca había estado tanto tiempo en la misma empresa claro es que yo tuve muy mala vida yo estaba un año en Onda Cero el año siguiente dos años en Radio 4G luego me iba a la televisión de Galicia no por voluntad propia no por voluntad propia porque luego la gente ve el currículum y dice joder que guay es que has estado si tú supieras tío eso es la putada eso es la putada yo me habría quedado en Onda Cero en su momento claro todo el tiempo que fuese posible no sé si habría aguantado porque ya te digo yo sí que es verdad que no podía controlar las aspiraciones o sea yo cuando hacía cosas que yo consideraba poco yo tenía ahí un diálogo interno ególatra terrible porque era una persona muy insegura y lo sigo siendo terriblemente inseguro pero a la vez tengo un como un ángel y un demonio el demonio todo mal todo mal pero hay un ángel que dice tú te mereces mucho más que esto hombre y te lo mereces pero es curioso es curioso yo me habría aguantado pero bueno más allá de pues fíjate curiosamente con un background diferente en ese sentido hay un montón de similitudes en todo lo demás el caso es intentarlo siempre mira el podcast tiene una primero que ahí está la plaza para que toree todo el mundo no no voy a ir de listo ni de prepotente o sea yo sé que tuve una oportunidad que no vais a tener la mayoría que era que venía de un sitio con una visibilidad y el primer programa me lo iba a escuchar mucha gente lo sé pero Alex hay muchos hay muchos ejemplos como el de Alex y como cualquier otro si de verdad esto os mola intentarlo es divertido per se o sea esto a mí a veces me da vergüenza ganar dinero con ello porque me lo me gusta hacerlo me gusta mucho y y disfruto como como el primero pero de verdad o sea si tenéis es aquello que que decía Ibai en su momento si esto os gusta tampoco dejéis de estudiar tampoco dejéis de de del trabajo no pero intentarlo o sea con cabeza lo mismo no se triunfa y tampoco pasa nada yo pensaba que podía no triunfar y mira no me va mal cualquier cualquier cosa que sea ahora mismo acceso a a la comunicación por alguien que tenga pasión que tenga vocación que tenga ganas y que quiera divertirse porque esto es como la música si tú no te lo pasas bien en el escenario no se lo transmites al público o sea los mejores bolos que he hecho han sido cuando estás pasándote efectivamente y no eran los mejores técnicamente o sea estamos metiendo gambas aquí todo al lado del mundo esto está sonando como el culo pero la gente se divertía y era lo importante pues divertíos haciendo lo que lo que os gusta y a lo mejor solo a lo mejor os suena la flauta una última cosa y es que en la línea de lo que comentas yo amigos que tengo en la radio oye me ha plopido de tu micrófono estaba ya hablando a cámara sí sí ya te he visto pero ha estado muy bien no voy a interrumpir porque está perfecto pero le digo a amigos que tengo trabajando en televisión a amigos que tengo trabajando en la radio no es que les digas que les doy mucho la brasa y me siento un poco culpable a veces porque doy mucho la matraca con eso pero le digo ten tu propio proyecto lo que sea pero algo quiero decir sigue en la radio sigue en la tele sigue en la tele pero te va a quitar mucha mierda de encima tener tu sitio tu recreo tu recreo que luego a lo mejor da o a lo mejor no da pero muchas frustraciones a mí me las habría quitado luego poder venir aquí a lo que tú dices y era solo eso por si también le puede ayudar a alguien por supuesto y me parece súper importante Santi muchas gracias no te puedo asegurar que no te vuelva a llamar es más te puedo asegurar que te volveré a llamar tú tienes la posibilidad de mandarme a tomar por el... no por Dios es que me encanta en el fondo mira para empezar claro esto tiene una contrapartida que es que esto del podcast es solitario es muy solitario el tuyo no el tuyo por lo menos está recibiendo gente que eso está bien el mío no el mío sí el mío es una una laborcita de orfebre ahí solito entonces oye mantener una conversación con una persona larga extendida sin tiempo es una maravilla entonces puedes llamarme cuando quieras claro que sí pues amigo gracias gracias a ti amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias gracias Gracias.